tres, dos, uno, y noventa y seis punto cinco el ritmo de la mañana Buenos días Saludos Bienvenidos todos Saludos, buenos días Eduardo Buenos días país, ya estamos activos El ritmo de la mañana por el ritmo 96.5 La mejor excusa para Madrigal Ya estás en el tapón, ya estás en sintonía Con nosotros, así que paz y tranquilidad Porque esa es la mejor combinación Para la paz y la tranquilidad, el tapón Y nosotros, así que ya lo sabes Vamos a eso Recuerda que hoy es jueves Que estamos, hoy se cobra Hoy se cobra, ya recibí mi mensaje del banco Hoy se con un quinzón Bien, no me da Pero está bien Yo no sé qué voy a hacer, yo a mí no me da lo que me pagan A mí los 15 Que salía a robar El cheque de los 15 entra y sale por ahí mismo Yo he comprado una nevera La marca nevera no enfría abajo, es que hago la voto No, eso trae inseguro Una vaina, devuelve esa mierda Ay Dios mío, vámonos con la que te perdiste Mientras dormía, la mejor excusa para madrugar Las vainas que me pasan a mí Ahí está, ahora te cuento El pleno de la Cámara de Cuentas Se aumentaron salarios entre 65 mil Y 73 mil pesos Yo no le veo nada de malo a que la gente se aumente el salario Porque ya la gente se escandaliza cuando Alguien se aumente el salario Lo peor de todo es que el que escribe la noticia La redacta quiere que la aumente Vamos a ser coherente No, que son demasiados Queremos funcionarios honestos Mientras que Marchena dice La reelección no está en la agenda del presidente Danilo Medina La empresa Altis aclara que no está en venta sus operaciones en República Dominicana Eso vamos a ver ahorita más amplio En Pedernales, pese a la calma Militares custodian franja fronteriza con Haití También El gobierno dispone de la remodelación del hospital de cardiología de Los Ríos Mientras tanto Déjame ver La policía nacional dice que trabaja para la extradición de haitianos que mató pareja en Pedernales También La mayoría de los ascendidos en la policía nacional son rasos Dice la institución Cielos rasos El escogido motivado para ganar torneos de béisbol invernal 2018 Están dando de pelotas temprano Parece que están en eso Están en eso los equipos Vámonos con Vamos a dejarlo hasta ahí Aquí en el ritmo de La mañana Vámonos con Déjalo ahí El ritmo de la mañana Un show más del grupo Me dorrando Haciendo radio como nos da la gana Y así hablan los haters Del ritmo de la mañana A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos Ajá El ritmo de la mañana Haciendo radio como nos da la gana Son las 7.05 minutos Vamos a hacer el ritmo de la mañana Este es el ritmo 96.5 Ritmo 96 Bueno Y ayer fue noticia El pelotero que le entró a galleta a la mujer No sé si viste el video Eduardo Una trompa limpia Un saco de galleta Mucha gente indignada A mi me indigna igual esa imagen De ver un hombre golpear a una mujer De la misma manera que me indigna Ver una mujer golpear a un hombre Exactamente Yo soy una gente Estoy totalmente en contra de la violencia Claro hay situaciones Donde no quedan otra que no sea violencia Que usted tenga que emburujarse con un ladrón Que tenga que darle una pedra A un vecino abusador Etcétera Hay más La violencia no se justifica Pero a veces la única salida que queda Pero Del caso que estamos hablando Se ve como este caballero El pelotero Dani Vázquez Venezolano Le da una gorpia A su novia El video ayer salió a la luz Le ha dado la vuelta al mundo Ha salido en TMZ Telemundo El periódico Universal de México O sea La vaina ha sido tremenda Y Y bueno De que decir O sea Yo no soy una persona Que voy a hacer apología De la violencia Impensable De que yo haga apología De la violencia Bueno Él fue captado Por las cámaras de seguridad Mientras Golpeaba a su pareja En las instalaciones Del estadio Whataburger Field Whataburger Whataburger El vende de hamburgers Whataburger Field Sí Estas imágenes A ver El vehiculista Pues que juega En las ligas menores De los Estados Unidos Fue captado Hace dos años De una golpiza A su pareja sentimental En el dos mil dieciséis Él militaba En el Corpus Christi Hux Hux Filiar de los De doble A De los Astros de Houston Equipo del cual Fue despedido Por dicho escándalo Sin embargo Logró seguir jugando Hasta la semana pasada Puesta darse a conocer El video En donde golpeó A esta mujer Su actual equipo Decidió terminar Su relación laboral Con el venezolano Él evitó una condena Gracias a un acuerdo Que firmó Con su ex pareja Bueno el video salió Claro Sí 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 Dos galletas Como dos claveles La jeva Y una bálvara Dos galletas Yo no he visto Dos galletas Como esa En la vida Y tú sabes que a mí El abuso me indigna O sea No me importa Que sea de un hombre Un hombre De un De un perrongato De un O sea Cuando yo veo Las Las peleas En desventaja Eso es indignante Porque si por lo menos Tuvieron igualdad De condiciones Físicas Pero un pelotero Contra una pobre mujer Que no tiene tal vez La contextura física De este animal Le de esas galletas ¡Pum! Y otro más Y las ratras Por un brazo Y la pega Y él sabía Que había cámara por ahí Fíjate que él en una Estaba mirando Y él estaba viendo Como que por aquí No hay cámara tal vez Y le entró ahí mismo Le da dos galletas ¡Qué fuerte! Le da otra pecos ahora Y le sigue diciendo vaina Ahí él está Dice que con la mano Atrás y vaina Dice que quillado Sí, 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 sí Dice que ven que por aquí No hay nada Está, está, está Y se va Señores Dos galletas Como dos claveles ¿Eh? ¿Eh? Terrible Voy a tuitear el link Porque Sí, el tipo El tipo Y le da otra más Ahí fue que él Estaba viendo las cámaras Mira No, él estaba hablando Con alguien Y la jala Y la party de todo Sí Mala mía, mi amor Mira la cartera ahí Meño, pero Maldito ¿En qué decidió Libra, me? Ya lo sabe Me voy a darle A retuitearla Yo la tuiteé ayer En mi Ustedes saben que Uno es víctima ya Del amarillismo Y si estamos hablando De esto La gente quiere verlo Así que Ah De aquí Ah, sí Ah Bochornosas imágenes Del vaina Del pelotero Lo doy ahora Ok Qué fuerte Bueno Bueno El CDN La tuiteó Ayer La pueden buscar En la página De CDN Y Terrible Terrible La discusión Yo quisiera saber ¿De qué era que estaban discutiendo? ¿De qué discutían? Para él llega ese extremo Ojo Tú una vez Estaba acostumbrado Ya dale Yo siempre he dicho Aquí lo mismo Y Esto le aplica Tanto a las mujeres Como a los hombres Y se lo Y aplica igual Para los dos Cuando se tenga una relación No importa que sea Una relación Un matrimonio Un noviazgo Un compromiso Etcétera ¿Qué tanto tú puedes amar A una persona Que luego de que te golpeas Tú continúes con él? Yo sé que hay unos factores Psicológicos Etcétera Eso lo han explicado Los estudiosos Y analistas de la conducta humana Que es lo que pasa Que la gente queda con él Pero es bueno Que vayamos Programándonos como individuos Tanto las mujeres Como los hombres De que con quien Te agredes físicamente Ya no hay ningún tipo De relación De respeto Ya lo que se genera Es una relación De miedo De estrés De miedo Es que yo no podría estar Con alguien Que me agreda físicamente Este hombre va a llegar A la casa Y me entra a golpe Yo no podría estar O sea Yo no podría estar Con una gente Que ni siquiera Que me amague Que me habla duro Tú puedes decir Un coño Una discusión Etcétera Todo el mundo discute Y hay unos niveles Ya de la discusión Donde tú Donde ya tú Ya sabes Que eso puede Devenir en violencia Pero Pero de ahí A que me dé Una galleta A que me Que me la ropa A que me A que me eche A la calle A que me raye El carro Todo eso es violencia La verdad Y eso le aplica A tanto a las mujeres Como a los hombres Porque nosotros pensamos Que solamente el hombre Es el violento Pero las mujeres Son también Tan violentas Como el hombre Bueno Ayer mismo Yo vi un video De una tipa Entrando en la trompa A un par Sencillo Sencillo Y no sé si te recuerda El video De la tipa Que le Que le Que le entra Cuchillazo A los tenis del tipo Que es eso viral Sí, sí La gente se reía de eso Y yo decía Ok, está bien ¿Por qué es chistoso Un video Donde una mujer Está En una franca En una franca Agresión A su pareja ¿Qué justifica eso? ¿Por qué tenemos que condonar La violencia de una mujer Hacia un hombre Y condenamos entonces La violencia de un hombre Hacia una mujer Porque no han vendido La historia De que No, tú sabes La relación de poder En la imposición Del poder del hombre Etcétera Sí, es posible Que eso sea verdad Pero la violencia Y punto, está mal Y no podemos celebrar Una y condenar a otra Entonces, dicho esto Cuando usted se mete En una relación Eduardo A ti mujer Que me oye Que tu novio Te dio una galleta Anoche Sin motivo Dime ¿Cuál es La fuerza Que te ata A seguir con ese maldito? Yo quisiera entenderlo Tal vez yo soy demasiado Mente obtuso En esos temas Y las mujeres Que dicen Que yo me lo merezco Él lo hizo Porque yo me lo merezco Hay muchos libros Que de conducta humana Que explican Que es lo que pasa Cuando el ser humano Termina reaccionando De esa manera Tanto el hombre Como la mujer Pensando así Etcétera Pasa hasta con tu jefe Cuando tu jefe Te dice una vaina Las relaciones Donde tú eres abusado Se dan en todos los planos De interacción humana Un amigo abusador Un jefe abusador Un jefe abusivo Un compañero De trabajo abusivo Un esposo abusador Una esposa abusadora Un hermano abusador Una hermana abusadora En todos los niveles De interrelación Humana Se dan Las relaciones de abuso Y eso está explicado Y agredirte físicamente Yo vi ese video ayer Y yo me quedé así Como pensaba Y yo loco Él reaccionará así Cuando está en una Cuando el equilibrio De la fuerza Es proporcional No, no, no Que si reaccionará De esa manera Cuando el equilibrio De la fuerza Es proporcional Frente a otros Peloteros De las mismas dimensiones Habilidades para la pelea Etcétera Me imagino que no Pero un concierto De galletas Bueno, CDN lo tuiteó ayer Pueden buscarlo En el Twitter De CDN CDN37 Ahora que CDN Tuitea tanto Bueno, para empezar a buscarlo Para empezar a buscarlo Pero búsquenlo Que dale mucho para abajo Y eso fue ayer Esto pasó en el 2016 Repito Y nada Mi consejo a ti Joven Que tu novio Te dio galleta anoche No sigas con ese hombre Yo sé que es muy fácil Votar marido ajeno Tal vez el piquete Que tiene en la cintura No lo vas a conseguir Muy fácil Pero En el futuro Tú puedes pasar A las estadísticas De mujeres que mueren En manos de su pareja Así que mejor Terminar eso ahora 7, 16 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Vamos a la pausa No te vayas Las mejores cosas Para madrugar El pelotero se llama Eh Dani Vázquez Es ese Maldito Así que Ya venimos No te No te vayas Te dejo Te dejo Con Te dejo Con Con esto Son las 7, 19 minutos Eduardo Santos ¿Esa canción La coge Chazán? Sí La coge Chazán Sí ¿Por qué tú? Cuando tú la pones otra vez Para yo buscar Pues pregunté primero Para no tú sabes Para no cantar a ti Sí, sí, sí La coge Chazán En esta parte del programa Vamos a hablar de cosas Que te desesperan en la vida Que te desesperan Que te sacan ya De tu cabal Así que tú dices Diablo Dios mío No puedes Diablo Si yo te agarro Con esta silla Esperar Te desespera Me desespera Pero no esperar Digamos Un avión O esperar Un dentito Una maldita gente Que me diga Nos vemos a tal hora Y que llegue Dos malditas horas Loco Pero eso desespera Eso me desespera Full Y yo que soy una gente Tú sabes que yo soy muy malo Para decir Me voy ahí Porque hay gente que agarra Te dice una hora Cinco minutos Y si no llego Te largas Sí, hay mucha gente Que es así Sí Pero yo soy un poco más Condescendiente Con eso Pues muchas veces Gocita en horario Que no tengo más nada que hacer Y no pierdo nada Esperando a algún azaroso Con el que yo me haga Me haya citado Pero desesperada Me desespera esperar A mí me desespera Hablar con una persona Y que me vive topando Cada rato Yo también odio Esa maldita baile Mira Entonces te agarra De que la quija Si te voltea la cara Pandé Sí Eso me desespera Y a ti ¿Qué te desespera? Buenos días 7, 21 minutos A mí también me desespera La gente que Te quiere dar consejo Que tú no le has pedido Hay un amigo tuyo Que hace Cabo Dios ¿Quién te dijo a ti Que yo quiero que tú me aconsejes? ¿Quién te dijo a ti Que yo quiero cambiar Mi estilo de vida Aunque yo quiero ser diferente? Parece que está así Te ha dado los consejos Que el que lleva de él Te tira el puente El que me aconseja Sí Buenos días Buen día muchachos Dale Todo bien Mira Dos vainas que me desesperan Que no soporto De verdad Lo primero Una gente que me está insistiendo Con lo Follido producto Eva Laika Yo no solo esa vaina Lo segundo Una gente que Que está explicando De la vaina dos veces ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mira ¿Qué fue lo que tú dijiste? O sea Eso desespera La gente bruta Me desespera Sí Eso desespera La gente bruta ¿Cómo es la cosa? ¿Eh? Buenos días La maldita canción Del pelo rizo Esa me desespera Que está la última vez ¿Cuál? La vamos a poner La del pozo ¿La del pozo? Sí Bueno, cambia de emisora Cuando yo la ponga Mi amor Porque tú no eres El único oyente Que yo tengo En este programa Buenos días Dale La gente que en la fila De un restaurante Comidas rápidas Se pone a preguntar Todo lo que tiene El menú Hijo de su maldita Malditísima madre Mira, eso se ve La que me encojona a mí Pero aqueroso ¿Tú no estás viendo eso? En una maldita pantalla Para eso mismo ¿Y qué tiene tal cosa? Por eso Míralo ahí Señor, eso Eso sí me desespera Y a las 12 Y a las 12 Y a las 12 Tú estás A las 12 Yo pedí a las 12 Entonces Lo que estaba viendo El maldito menú A las 12 Al día Eso es increíble Media hora Siguiente 22 minutos Va el radio Buen día Ritmo Buenos días A mí me desespera Ahí a un negocio Y te dan el menú Y tú Tráeme eso No tenemos Tráeme aquello No tenemos Parece que tú y yo Hemos ido recientemente Al mismo sitio ¿Para qué lo tienes En el menú? Si no lo tiene nunca De verdad Tú sabes que me desespera A mí Eso me pasó Yo un día Le dije al tipo No tráeme lo que tengas En la cocina Si es el cocinero Tráeme al cocinero Aunque sea Pero tráeme lo que haya En la cocina Pues todo lo que pedí No había Oye Yo me desesperé En estos días Yo soy muy Muy difícil De yo desesperarme Y yo pedí un helado Domicilio Helado domicilio Le digo a la tipa Mi amor No le ponga maní Ni le ponga Ningún tipo de De maíz De maníes Perdón De ningún tipo De no Nada de eso Nada más echa De la bobola El ciró Y la cereza No le eche más nada Oíste Y le digo Mira Yo soy alejico Si yo me como Si yo me puedo morir Aquí mismo Y se va a ver La última llamada Ustedes van presos Todos Adivina Llevo el helado Con todo 60 veces Se lo dije Lo acaba de decir El pana De lo que tenga En el menú Un día Mis queridos amigos De Moriqueta Que es uno de mis lugares Favoritos De la ciudad Voy Me siento Y empiezo A beberme Mi tradicional cerveza Que siempre me tomo Que ya yo no tengo Ni siquiera Que me hace Mi marca Ya los meseros Me conocen el gusto Y me llevan Mi cerveza Ellos te preguntan Que hay Alberto Todo bien Y te llevan Tu cerveza Luego de unas cuantas Chelas Y un hambre Que fue surgiendo Pues Procedo Durante la toma Una de las mejores pizzas Que se preparan En esta ciudad Las hacen Morqueta Si Muy buena No hay Entonces a mi me gusta Una que ellos hacen Que tiene prosciutto Y Y la hoja verde Esa Que sabe sabroso Rúcula Rúcula Y el tipo El tipo Traeme una La de siembra Rúcula con prosciutto Ah no mira Que no tenemos prosciutto Que le ponga cualquier cosa Y que le echen rúcula Por arriba Exacto Que tampoco tenemos rúcula Que yo ponemos una de queso Que el queso se acabó Coño Poneme el maldito pan Y ya La vas a la masa Poneme los pampitos Que sea Pero fue la única vez Que me pasó Soy desesperante Ese día El suplidor Me comentó El pan Tu sabes Que son La gente que le lleva La vaina No llevo La compra La vaina Y no había de nada Pero nada Pero eso es desesperante Como dijo el pana Cuando tu Pides algo A un sitio Y cada cosa que tu pides No hay Eso es Eso es Desesperante Eduardo De que hablamos Estamos hablando De que te desespera 725 Se cayó Buenos días Saludos Dale Oye Cuando alguien me dice Oye te tengo que contar algo Pero también te digo mañana No Ay yo soy No me hagan eso No me hagan eso Ay no Yo soy experto Yo prefiero Tengo que contarte un chisme Y me desconecto de whatsapp Ay muchachos Yo soy experto Lo pongo Y empiezan a llamarte Pero ve que ha pasado Yo soy experto Hablándole a la gente Que es lo que Y me responden Dime Y no le respondo más 726 minutos Buenos días Buenos días A mi me molesta Llegar a un Aquí el servicio al cliente Es malo A veces te tocan unos lugares Donde la gente Está como harta del trabajo Y tu llegas Y nadie te quiere atender Y el que viene a atenderte Entonces te atiende Hay una cadena De proveedas rápidas Que tiene fama Últimamente Por armarse pleitos En sus locales Que es así Ay si 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 Parece que ellos son Que tú Que Es como un sazón Que le echan algo Si no se Un veneno Una vaina Que los tigres Entienden como que Tú eres enemigo del dueño Algo así Como que tú eres enemigo del dueño O como que tú Que estás pidiendo a ellos Que tú me estás pagando Tú eres un negociado Que necesita dinero 727 minutos Saliendo a la mañana Buenos días Hablamos de cosas Que te desesperan Que te desesperan Buenos días Buenos días ¿De lo que? Todo tranquilo hermano Alberto dime Que tenemos Tranquilo papi Mira tu sabes Que me desespera a mi Cuando tu estás tranquilo Y la mujer tuya Te llama Seriamente Te quede un mensaje Tenemos que hablar Cuando llegamos a la casa Pero yo no he hecho nada Dios mío Dice lo que está pasando Eso es terrible No porque Tú te pones Tú te pones a calcular ¿Qué es eso? No te preocupes En la casa hablamos Como con esa tranquilidad Y esa paz Y dices Ni hablo Hay un fallo 727 minutos Saliendo a la mañana Estamos hablando de Que te desespera a ti Buenos días Cuando uno tiene una vuelta cuadrada Pero está a la espera De la llamada de ella Y tú Pero tú estás Que tú estás desesperado Por comerte eso Y la muchacha Más de llamada Mira la hora Cada dos minutos Eso lo desespera Siete y veintiocho minutos A ritmo de la mañana A ritmo noventa y seis Punto cinco Hablamos de cosas Que te desesperan Aquí hay un ritmo de la mañana Buenos días Buen día Dale buenos días Una de las cosas Que a mí me desespera Es la gente que insiste mucho Y llama mucho Para que tú Tienes que darle algo Y lo que creen Que son tus jefes Siete veintiocho Buenos días Buen día Buenos días A mí me desespera La lentitud Díganse personas lentas Personas que caminan lento Personas que manejan lento Personas que hablan despacio A mí eso me pone La que hay que recogerme Me desespera demasiado Eso lo desespera ella Buenos días Cuando las cosas son así ¿Sabes qué me desespera a mí? Todos los días Buen día Todos los días A mí me desespera Cuando me dicen No sé A una pregunta Sin preguntar Buenos días Buen día Buen día Buenos días Me desespera la gente Que son reincidente Como con excusas Que todos los días Tienen una maldita excusa Ay, ay, ay Yo odio eso Y hoy ¿Qué te pasó? Una maldita excusa Todo lo día Tú tienes una amiga ¿Qué es así? Tú tienes No, claro Tengo muchos amigos Buenos días Hablamos de cosas Que te desesperan En el ritmo de la mañana Buenos días Dale amor Espera que me den Explicaciones Largas E innecesarias Que tú no has pedido Si hacemos una reunión Para una vaina Que es un yes no question No dure veinte minutos Dándome aplicaciones largas Eso me desespera Tengo mucho trabajo Me quiero ir a esta otra vaina Coño Ay, si se desesperó Carajo Siete veintinueve Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días amor Me desespera mucho La gente que no sabe Parquear Si yo estoy preparando Se parqueo Y no termina de salir Mil Algo Eso sí me desespera A mí Sesenta Buenos días Siete treinta minutos Es el ritmo de la mañana El ritmo de la veintiséis Buen día Hola Dale Hola Me desespera lo siguiente Un tapón que no se mueva Ni por lento ni por atrás Y doscientas gente tocando bocina A mí me desespera La gente que hace una reunión Para decirte algo Que bien te pudo decir Por whatsapp A mí me desespera La gente que prive en cool Pero no es cool Ah bueno Ay Ya, tú ve Se llama Mencho Yo fucking hate La gente de esa manera Bucato grupo Vamos a la pausa Y después de la pausa Venimos hablando de ese grupo Sí Nos fuimos Hablamos de una noticia Que se compartió ayer Atención los hipster grajosos Que visten de paca Es con ustedes lo que viene Después de la pausa Así que Hipster grajosos Que visten de paca Hipster grajosos Que visten de paca Estoy puteve Ya venimos No se vayan A hacer ritmo de la mañana La mejor excusa para madrugar Somos el programa más odiado De la radio Por eso todavía estamos en el aire Porque el odio nos da energía Así que vamos hasta las 10 de la mañana La segunda media hora De la primera hora Que me disparaste ¿Verdad? Arranca en este momento Y recuerda que tenemos El 531-9650 Para comunicarse con nosotros Y que también lo puedes hacer Por Twitter Aroba el ritmo Es nuestro usuario Nos encuentras en Instagram Estamos compartiendo todos los días Estas páginas Solo pasan aquí En el ritmo de la mañana Así que Ya lo sabes Tú sabes que Hay un evento Que se llama Isles ¿Cómo se dice eso en inglés? El nombre Hay unas palabras ¿Cuál? Isle of Light Island of Light Island of Light Bueno, no sé cómo se pronuncia Porque yo no soy cool Esta gente Ellos A un evento Tienen ya varios años haciéndose Aunque usted no lo crea Este evento no es de popis Un evento donde tuve pocos popis ¿Y de qué es el evento Si no de popis? De hipsters Oh Mira que bien Tú sabes que el hipster Es una especie rara De la sociedad Un inadaptado social Yo lo defino de esa manera Yo no le encuentro Otra Otra Enca Enca Otra Otro tipo de definición Que no sea inadaptado social Compran ropa de paca Que ellos le llaman ¿Cómo le llaman? Vintage Bazar Vintage Ropa de paca Se la ponen No se afeitan los sobacos No usan desodorante No se afeitan No se peinan Con un grajo al diablo Un bajo a marihuana Arriba siempre O a cigarrillos Entonces No estoy hablando mal del evento Por si acaso Estoy hablando del tipo de público Que va El evento es muy chulo A mí me encanta He ido en dos ocasiones Es un evento Un festival musical De música indie De artistas De como le dicen Alternativos Etcétera Y es de verdad De lo más chulo A mí todas esas vainas Me gustan El festival Este Made in America Que hacen en Filadelfia Tiene mucho de eso Y tú Y viví esa experiencia Hace ya Cinco años En Filadelfia Y cuando me la encontré Aquí en el 2014 Me encantó Bueno pues Isle of Light Tiene este año Una serie de artistas Vainas Tiene A Bomba Estéreo Tiene a Matthew Deere Lonely of Soul Club Pompeya Salt Cathedral White Taino Alive A mí me encanta White Taino Alive Muy duro Muy duro White Taino Alive Muy duro Me gustan los tigres El Hombrecito Estación Subtrópico Solo Fernández Una serie de artistas Que le gusta a los hitters Que son los artistas De los hitters Entonces Hay un problema Con el hipster ¿Cuál? Que el hipster No consume No Ay es verdad No Es verdad Anda con un bigote Romo siempre Es verdad Y pide Gary Es verdad Y pide Gary Yo lo sé Entonces Porque por lo menos Lleva el encendedor Entonces Con el vicio Con el vicio Nada más que anda Ese perro Entonces La gente de Air of Light No sé quién Lo está asesorando Pero ellos Han decidido Abrir el segundo día De este evento Wow Y adivina ¿Cuál es la atracción Principal del segundo día? Yo estoy viendo Bad Bunny Baby Ay mi madre Santís Le van a salir Pueden entrar Pueden entrar Al perfil Del evento Para crear la publicación Para que ustedes Lean los comentarios De los hitters I love light Están indignados Porque Bad Bunny Va a estar el segundo día Pero los hitters Tienen que entender Que el segundo día No es para ustedes Es para la gente Que sí gasta Por ejemplo Yo, Eduardo Jefferson Que vamos Gastamos Consumimos Bebemos Fumamos Yo no fumo nada Pero Eduardo sí I love Life Isle of Light Se escribe Fest Es el usuario En Instagram El último El último 473 comentarios Y hay gente Hay gente O de todo Mira, de todo Dice uno I love light Se dañó No es el hey Simplemente No es el estilo Del festival Aunque ha tenido Artistas con un acercamiento Más urbano Son de shows Por ejemplo Pero ellos tienen que entender Si a eso vamos Si es un festival musical Y uno que ha sido Pionero De la forma De vestir De los hipsters Últimamente Tú te estás Toda gozando Con los comentarios Uno que ha sido Abanderado De esa forma De vestir Es Bad Bunny Bad Bunny Últimamente Está vistiendo así Escribe una Que se llama No Bullia Se quejan Son gente Son gente Que se definen Como open minded Sean tan Square minded Ya si estamos jodidos El único evento Que se salvaba Se chopió Oye Y donde El evento Pero tú te sientas Hablar con ellos De música Si supieran de música Por lo menos No saben de música No Más allá de los tres Artistas alternativos Que puedan ellos conocer Que lo oyen No porque les guste No porque es cool Para ellos Tú te sientas Con ellos Hablar de buena música Lo que ellos llaman Buena música Yo creo que Me gustaría Que te explicaran Que es la maldita Buena música Ahí estuvo Ahí yo fui Hubo un año Que yo fui Que estaba un amigo Cantando ahí Que vino de Puerto Rico Muy bueno Y eso Que todavía No se ha dicho Que va a Osuna Y ahí se metieron Con los tigres Joder Ay diablo Tú viste A Catarias Yo estoy gozando Que chale Que lo anuncien así Y ahora uno Está obligado A tener que Comprar la del domingo Aparte Que cosa Dice este De Rita Indiana A Bad Bunny Escribe Escribe uno Si Tal vez hay que Considerar que Rita Indiana Es una Nos quedamos esperando Mejor música Parece que es organizado Por el PLD Oye Ay mi madre Si I might just say Los maleantes Quieren Creepy Creepy Pero si hay un artista Que encaja Con el perfil Del público Que va ahí La diferencia Es que él tiene Cuarto y gasta Es Bad Bunny Pero Bad Bunny Es como Lady Gaga De la música Del trap Si Pero ya En otras épocas Han habido Artistas urbanos Es un festival De música Claro Oye Y esta vaina Así dañaron Electric Paradise Dijo uno Este es el mejor Si aún le faltan Artistas Señores Piensen en Tengo Calderón Que está ahí Que encaje Es un palazo Oye verdad Que encaje en el evento Déjame decirte Porque lo que mucha gente No sabe Es que Tengo Calderón Comenzó En los ¿Cómo se llama esto? Ahora se me ha olvidado El nombre del pana Este que es de Puerto Rico En ese círculo De los Calle 3 Etcétera Son un grupo Muy reducido Que después pasaron A los Mainstream Pero Eran Raperos Bien hardcore Pero de música Y no están Mainstream Que es bien underground Y al festival Han traído Muchos artistas underground O sea Muchos artistas Y tú te pasaste Y te dije Los chopos somos más Voy el domingo Voy el domingo A que no le guste el caldo Tú le he dado taza Toma Y yo voy el domingo Entonces Eduardo Te estoy convocando Desde ahora Y a toda mi 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 No podemos dejar Que las feministas Nos hagan creer Que los hombres La estamos matando No le podemos dejar Que los hipsters Nos hagan creer Que lo único cool Es lo que ellos aprueban Es verdad Que lo popular Por ser popular Es malo Que la música Que escuchan la mayoría Por ser de la mayoría Es basura No podemos aceptar eso Porque entonces Estaríamos permitiendo Que otros decidan Por nosotros Y yo creo Que un festival Como este Que es chulísimo Lo que yo he ido Ya en En otras ocasiones Y debo decir Que es una experiencia Muy chula Y Puedo decirlo Sin miedo a equivocarme Que el 80% De lo que van No conocen Ni el 10% De lo que tocan Oye Álvaro Sepp 22 Mucha decepción Que siento por ustedes Este solía ser un concierto Para indagar En una música de calidad Y diferente Y se fueron Y se fueron Por los jevitos Y con mieldería En vez de traer a alguien Mejor Quedaron Viquebal Señores Pero el maldito evento Tiene dos días ¿Qué es lo que ellos quieren? Es que ustedes no gastan Llame usted El problema es Que ustedes no gastan El evento Tiene ya cuantos años Siendo deficitario Eso hay que Y dejando Y dejando Dejando pérdida Entonces El domingo Vamos a llegar Llegaron los tigres Que gastan Yo voy a comprar Mi boleta Hoy Para el evento Por Bad Bunny Pero no es porque Bad Bunny me gusta Porque yo no soy fanático De Bad Bunny En absoluto Hay gente que oye reggaetón Pero le encanta El funk brasileño Que es la misma mierda El funk brasileño Y tuve que escuchar Ruth Dice que no Que yo si Que es esto O sea Yo no oigo reggaetón Pero oye El funk brasileño Hermano La misma basura Sale del mismo Tiene el mismo origen Viene de los slums De los barrios De Brasil De las favelas Es la misma basura Oye Igual que gente Que 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 Ataca La música popular De aquí Pero le gusta El tuqui venezolano No me jodos Los hipócritas Oye A Laura Asensi Que desastre De verdad Estoy muy decepcionada El único festival Que tenía Que tenía la gente Que escuchaba Indy Y en vez de gastar El dinero En empeñarse En traer artistas Buenos El primer día Hacen un segundo día Con la misma chopería De todos los otros eventos Del país Pero le conviene Hubiesen podido Coger ese dinero Y traer a AJ O a Impala Si se convieran bien Que decepción Traerlo tú Para tu cumpleaños Págale tú Eso es como Botas marido ajeno Pues está ahí Pueden entrar Al perfil Si hicieron el día De verdad Está bien Y Bad Bunny Baby Si Bad Bunny Baby Viene Bad Bunny Bad Bunny Yo soy un amante De la música Tienen que chuparse A Bad Bunny Yo he ido No solamente a ese Yo he ido a un montón De eventos aquí De música indie He marihuanao Porque el que va A estos eventos Aunque no fume Marihuana Porque ese humo Te arropa Y No en una En varias ocasiones Entonces yo celebro Que la gente De Isle of Light Hagan dos días Que bueno Un festival de dos días Un festival diferente Porque no solamente Es de música Tiene muchas cosas también Que combine el evento Y los indignados Si quieren Que ya pagaron su boleta Que no vayan Que nos dejen el domingo A nosotros A los mainstream A los que nos bañamos Nos afeitamos Compramos ropensadas Etcétera Ustedes Decían con sus histerismos Eh Sin afeitarse Con los sopacos pelú Con un grajo del diablazo Oyendo su música indie Que nadie se lo prohíbe Vayan el sábado Ese es su día Pero no grajo bueno Que vea esa gente No grajo Porque es como grajo Sobrajo En esa camisa En esa camisa Ya tú sabes Esa camisa print Que usan El que no se baña Tiene poco que opina De música mala Es verdad Tiene que bañarse primero Exactamente Así que celebro Celebro la llegada De De Bad Bunny A Isle of Light Bad Bunny Sí, 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 sí Ojalá y le anuncien Y le anuncien a A A Bulín 47 A Bulín 47 Desde luego El cabe Desde luego Tú se llama el pana Que yo entrevisté Aquí Tú sabes quién cabía Y fuera el coro así Para que sea de que Vaina, vaina Dominical Full Heavy Así como el alfa O el mayor Peter, tengo dos opciones Hibre afán Solo te veo de Gabriel Y dura de Darian ¿Cuál pongo? Me gusta Gabriel 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 lo pongo Gabriel, léame Pues nos fuimos con Con Gabriel Es el ritmo de la mañana Viene Bad Bunny ¿Qué día es? El 15 de abril El 15 de abril Para ¿Cómo es? Ice 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 Dios mío Espérate El ritmo de la mañana La mejor excusa para madrugar Son las 7.52 minutos Vamos a hablar de felicidad Aquí en el ritmo de la mañana La ONU hace Supuestamente un estudio Todos los años Digo supuestamente Porque no tengo evidencia De que De que así ellos lo hagan Pero ellos dicen que hacen un estudio Que van a los países Que analizan A las poblaciones Y establecen el nivel de felicidad Que hay en cada país Pues Este estudio Ha dicho este año Que Finlandia Un país donde la tasa de subsidio Anda por 16 Punto 4 Y de punto 2 Por cada 100 mil habitantes En Finlandia En Finlandia Es el país más feliz del mundo Si Los países nórdicos Que no son especialmente diversos Ha liderado la clasificación Desde su creación En 2012 Por detrás De la creación De este ranking Finlandia Su vecina Noruega Ocupó la segunda posición Completando la lista De los primeros 10 Están Dinamarca Islandia Suiza Holanda Canadá Nueva Zelanda Suecia Y Australia Estados Unidos Está en el lugar 18 Desde la decimocuarta Que ocupó el año pasado En el índice Elaborado por la red De soluciones de desarrollo Sostenible De las Naciones Unidas Y yo Les recomiendo a la gente Que cualquier ranking O cosa que haga las Naciones Unidas Lo tomen con pinza Tómenlo con pinza Porque las Naciones Unidas Siempre tiene una agenda Detrás de lo que publica Que muchas veces No tiene que ver nada Con la objetividad De lo que está planteando Y yo Pero lo leo Porque Como ha sido noticia Finlandia Dicho de esta manera Es un país Donde la tasa de suicidio Ocupa el lugar 27 De los países Donde más suicidio hay Del mundo Se mata Y lidera El top 3 De los países Donde más gente Se suicida En Europa Suiza Suecia Finlandia 16.2 Personas Se suicidan En Latinoamérica El país más feliz Según esta encuesta Es Costa Rica O cosa de la vida Parece que Costa Rica No es tan feliz Que está decidiendo Está pensando Elegir A un pastor evangélico Sin ninguna credencial Política Como presidente Solo porque se opone Al matrimonio homosexual ¿Cuál pastor es ese? Como allá Villegas Apellido Villegas Le ha dado seguimiento Al proceso Da empate En las encuestas Con el otro candidato El candidato oficialista Que ahora pasaron Al balotaje Que es en abril En Costa Rica No recuerdo exactamente Que es el domingo Que va a hacer las elecciones Y República Dominicana Haití Y Venezuela Los tres países Menos felices De América Latina ¿El más feliz? De los menos felices Menos felices ¿No crees que estamos juntos aquí? Yo creo que lo que ha incidido Es que como entrevistaron en Venezuela Entrevistaron en Haití Y estamos llenos de Desarrollo Sostenible De la Organización de las Unidas Los tres países escandinavos Que ya mencioné La investigación El país más triste Es Burundi Costa Rica Está en el puesto 13 Latinoamericano Mejor posicionado México está en el 24 Por debajo de Francia Con el 23 Chile en el 25 Parma en el 27 Brasil en el 28 Argentina en el 29 Guatemala en el 30 Uruguay en el 31 El estudio fue presentado En la serie De la Academia Pontificia De la Ciencia en el Vaticano Dime una cosa ¿Qué toman ellos en cuenta? Eso es lo que voy a decir Ahora a ver Los gobiernos Utilizan cada vez más Indicadores de felicidad Para tomar decisiones Y la formulación de políticas Dice el coeditor del informe Resultado más sorprendente De la relación que existe Entre la felicidad De los inmigrantes Y la de los nativos Sobre yo el pana Ahora son nosotros Salimos tan Pero estamos llenos de inmigrantes En estos últimos años Es horrible Horrible Para analizar el informe Los expertos Estuvieron en cuenta El nivel de compasión Libertad Ciderosidad Honestidad Salud Redes de seguridad Y buen gobierno No, aquí no La metodología se basó En datos de unas mil personas Que respondieron a un cuestionario En una escala del uno Al diez Y eso es muy subjetivo Y yo te voy a decir A ti la verdad O sea Muy por lo que diga Esta encuesta Y yo soy una gente Que creo mucho En las estadísticas Las investigaciones Científicas De este tipo Y todas estas vainas Pero Tú no puedes medir La emoción de la gente Porque eso es súper Eso está Apegado Al Subjetivismo Uno de los países O el país De Latinoamérica Con el mayor nivel De libertad económica Es Chile Por ejemplo Y Chile aparece Por debajo de Costa Rica Chile tiene resuelto Veinticuatro mil Quinientos problemas Que todavía en Costa Rica Persisten Y existen Y Al parecer El chileno Se percibe Se asume Menos feliz Que el costarricense Entonces Aunque ellos midan Y digan Etcétera No sé Eso es muy subjetivo República Dominicana Tiene seis Punto dos Suicidios Por cada Cien mil habitantes O sea Una tasa Baja Ojalá y que no viera Suicidios Pero es baja En relación con Países como Chile Como Costa Rica O como el caso De Finlandia Que encabeza la lista Entonces yo cuando veo Esta lista Yo me digo Te quieren vender Una vaina Y de verdad Hay gente que Aquí son muy felices Oye ahora Yo no creo Que el dominicano Sea infeliz O que es la felicidad La felicidad Es muy subjetiva Que te hace feliz A ti O que te haría Feliz Dinero Aquí todo el mundo Está aquillado Con el gobierno Aquí todo el mundo Está aquillado Con el trabajo Aquí todo el mundo Está aquillado Con la gente Mentira Peter Todo el mundo Suena a mucha gente La mayoría de la gente No está molesta Con el gobierno Hay personas Que sus voces Se oyen más Y pareciera que la mayoría Está molesta Con el gobierno Pero no es verdad No Lo que están guisando No está molesto No Ni lo que están Ni lo que no están Eso es un subjetivismo Decir que la mayoría De la gente Porque tú no has salido A hacer una encuesta Para la calle Uno se jenta Con tres amigos Amalgados Aburridos Que lo está llevando El diablo Yo creo que la opinión De esos tres Es la opinión De todo el mundo Lo cual no necesariamente Es así Entonces Dice la lista Que Venezuela Venezuela Haití Haití Y República Dominicana Son los tres países Menos felices De América Latina En América Latina Encabeza la lista Costa Rica En el mundo Finlandia Caramba Así no Bien Yo estoy de acuerdo Que no se encuesta Aquí somos muy infelices En Poco Cuarto A ti te hace feliz El dinero Salud No todo es el dinero En la vida Jefferson Ah No te lleva la felicidad Te llevo Te llevo Te deja en la puerta Y toca por ti Te llevo Si el dinero No da la felicidad Prefiero llorar En un yate No Llora en una isla Privada Ay Dios mío Tú puedes Tú puedes tener Cuarto Y ser feliz Cada vez que yo veo A mi amigo Radical Total En un bote Así es que Hay que vivir Así es que La felicidad Es una diligencia Individual Eso no lo del gobierno El gobierno No inyecta felicidad El gobierno Lo que debe dar Es seguridad Pero la felicidad Y la autorealización Es una gestión personal La salvación Es personal Igual que la salvación Lo que el gobierno Debería hacer Más cosas Para hacernos felices ¿Qué pone un payaso En cada esquina? No No puede Entonces Ahí está la lista Vamos a la pausa comercial Luego de la pausa ¿Con qué venimos? ¿De qué venimos hablando Peter Vázquez? Venimos hablando De mujeres mortificadoras Sí Ahí se mortifica Sí ¿La han mortificado últimamente? No Ya Eso es una etapa superada En mi vida Pero hay mujeres mortificadoras ¿Te acuerdas De alguna Mortificadora? Yo te mando Una Ya venimos No te vayas El ritmo de la mañana El ritmo no vende Esa es la luna Dios mío Qué horrible Eso duele mucho El ritmo de la mañana Son las ocho cuatro minutos Recuerda que los chopos Somos más No dejes que Tu felicidad Dependa De la aprobación De un grupo De grajosos Que no se afeita Ni se baña Y que usa ropa Y paca Haciendo creer Que es cool Sí Los chistes Nos han hecho creer Nosotros que somos Los chopos Somos más Somos los dueños Del mundo Definimos los gobiernos Y le imponemos Nuestro estilo de vida Porque somos la mayoría Así que no dejes Que la minoría Nos haga creer Que estamos mal Son las ocho cinco minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Ahí está Ahora te cuento El retiro del recurso Sobre la elección No impide Que el constitucional Lo conozca Lo van a conocer A ver qué pasa Bueno Por cuartos años No ascienden a generales En la policía nacional Mientras tanto Eh Senadores fronterizos Dicen que autoridades haitianas Protegen a delincuentes De su país Un año de prisión preventiva Para hombre Acusado de asfixiar a bebé Intentar asesinar A escuñada Mientras tanto Eh Senadores piden A Montalvo Que explique Modificaciones a la ley De seguridad social La empresa Altice Explica que mantiene Su plan de inversiones En República Dominicana Luego de que ayer Se titulara la información De que ellos estaban Vendiendo partes De su negocio Aquí en el país Y en Portugal Y otro País más que ahora No me acuerdo Mientras tanto Eh Dame a ver El vicepresidente De Estados Unidos Expondrante a la OEA Prioridades regionales De Estados Unidos También A ver Donde esta esto Sigue encerrada Eh La frontera En el paso por Pedernales Mientras que Adrian Beltré Y Bartolo Colón Los únicos activos Con 20 temporadas En grandes ligas Ayer El Barça Le metió Tres goles Al Chavo 12 Ese no es el equipo Que el dueño es Eh Ruso ¿Cuál será? Es el Chelsea O sea, estoy confundido O es el otro Vamos a dejarlo ahí De ese largo Es el ritmo de la mañana Este ritmo 96 Y así hablan los haters Del ritmo de la mañana A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos Ajá El ritmo de la mañana Haciendo radio Como nos da la gana Son las 8 8 minutos ¿Qué es mortificar a un hombre? ¿Qué es mortificar a una mujer? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para mortificar? Son la pregunta que todos hacemos Pero hay mujeres Que dominan eso al dedillo Hay mujeres que son expertas En el arte de la mortificación Sí No de la masturbación Mortificación Mortificación Y son expertas Este En eso Desde jugar con los sentimientos Y con la inocencia de un ser humano Hasta tenerlo en sus manos Y hacer con él Lo que le da su gana Como si estuvieran bajo los defectos De algún narcótico Y ustedes En ese momento mandan Es así Que muchas de las mujeres Este Mortifican No hay cosa Que da un infarto más fulminante Que una mortificación Sí, eso es terrible Eso es el diablo Esa vaina Entonces Al entonces Mujeres Hombres que nos escuchan Atención mujeres El arte de la mortificación ¿Cómo usted Mortifica a una persona? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es tu mortificación Preferida? Te ponen unos chorcitos Y que vengo ahora Para la cocina Y tú activo Pero hay un orgullo Hay un orgullo Que no te deja caer Ella te está mortificando Pero hay un orgullo De un pleito Que tú tuviste Y dices No Buenos días Dale Buenos días Bueno a mí me tiene mortificado Porque yo tengo una relación De un año Y hace una semana El domingo Discutimos Y no me llama ni nada Entonces El día 3 Que fue ayer Yo lo llamé Y le dije Dime ¿Tú no vas a hablar conmigo? Me dice Sí, yo tengo que hablar contigo Pero tiene que ser personal Y me tiene todavía en su peso Y yo me estoy muriendo Y yo no sé qué Está mortificando bien Sí Él te va a votar ¿Cuál te va a votar? 5-3-1-90-6-50 Hablamos de mortificación Mira lo que es Una mujer mortificadora Dale 5-3-1-90-6-50 ¿Cómo? Dime Que si está con tu marido Que no me puede coger la llamada Yo no sé Estoy haciendo ¿Eh? Yo estoy en mi casa Dime ¿Cómo? Dime Yo te voy a hacer una pregunta Que si está con tu marido Que no me puede contestar ¿Cuál es la pregunta Pero tú me tienes que estar haciendo Si está con tu marido Que no me puede contestar Yo no sé Con la lengua tuya ¿Eh? Dijo una mala palabra Estoy llamándola a 5 de la tarde Y no me contesto Cuidado Entonces Eso Eso es una mujer mortificadora Con la lengua tuya ¿Cómo que con la lengua mi hermana? Yo le estoy preguntando una vaina ¿Cuál es la típica? 5-3-1-90-6-50 Peter pregunta Ey La doble P Peter preguntas Peter pregunta ¿A ti? ¿Qué te mortifica? ¿Qué te mortifica? Buenos días Buenos días Dale buenos días ¿Qué me mortifica a mí? Cuando la esposa mía me llama Juan Alberto Oye Desde que menciona el segundo nombre Yo digo ya Problema Sí, pero ¿Qué te mortifica a ti? Matándome foto plebe En horario laboral Ay ¿A ti qué te mortifica? Buenos días Buenos días Oye A mí me tiene mortificado una vecina Esa mujer se pasea Con la ley nada más Ah, sí Pero ella sabe que tú la estás mirando Por eso es que ella lo hace Porque para mortificarte la vaina Y entonces hace Ventana con ventana La cocina de ella Sí Porque para eso negro Óyeme a mí Ella sabe Ella sabe su vaina Ella sabe Buenos días Déjame ver si el vecino está ahí Está ahí Acecha Sí, porque ella sabe Claro Dale Lo que a mí me mortifica Es que tenga dos semanas Sin bajarle ¿Qué? Sin bajarle Sin bajarle Ah ¿Qué dice? Dos semanas Te está venciendo ¿Qué te mortifica a vos? Buenos días Buenos días Dale buenos días A mí lo que me mortifica Es que una compañera mía del trabajo Tiene un cuerpazo Y alante de mí Ha dicho que tiene un traje de baño Y yo se lo he comprado Y yo estoy loco por ver Eso es sexual harassment Sí, si se lo compraste sí Sexual harassment Aunque la ley aquí no No regula eso De la manera que lo hacen En Estados Unidos Sexual harassment Sí Empieza la feminita a pedir una ley Así tipo mercante No le compré en traje de baño No lo compré en traje de baño 8 o 13 minutos Dale Buenos días El mío me tiene mortificado Con un dinerito Que dijo que me iba a dar Todos los días me dice Mañana, mañana Joder Cerrame el dinero Y ya Es que no tiene Buenos días Buen día equipo ¿Qué tal? Estamos bien Cuéntanos ¿A ti qué te mortificaron? A mí me mortifica Que la mujer me anda con condones Los gochillos No, yo me mortifique ya Esta que está aquí Esta que está aquí Esta que está aquí Esta que está aquí Y me expliquen ¿Por qué la mujer no puede ser tan infiel como ellos? Es verdad Es simple No hay que sentarte en una mesa Yo tú lo explico fácil Explíquemelo cariño Hombre Mujer Listo Listo Y ya Esa fue la explicación No Yo lo entendí El hombre no pare Pero lleva a unos rey a la casa Ah Y sí Y sí No No porque así no 814 Buenos días Gracias ¿Qué te mortifica a ti? Cuando un cliente no me paga Sabiendo que la clase ya se le cumplieron Ay, ay, ay A mí me mortifica Ahora un modelo nuevo De las empresas Es que inscribirse como sufridor Vainazo que vaina Ay, ay, ay Lo mejor pague un mes con especias Dos libres yuca Cinco libras de quineíto Especias Un saco de arroba Con especias Dos pollos vivos Dos pollos vivos No me odio con eso Por eso renuncí a hacer negocios Con publicitaria Sí Tienes que Con un show No, no, no Yo no hago negocios con publicitaria Yo, Alberto Vargas Yo, de manera personal Yo, Alberto Vargas La empresa hace todo su negocio Y usted quiere negociar Ah, negocia con Lomedrano Negocia con Con la vendedora Con Carmen Valga Lo que ellas te digan Que yo cobro Ustedes lo pagan a ella Ella que me den lo que sea Una borona Una vaina Ustedes le pagan a ella Yo no negocio Yo desistí de eso El año pasado Yo desistí de esa vaina O dicen los tigres Yo no negocio Yo no negocio Una vaina Yo le dejé a ella eso A mis representantes Carmen Vargas Y todo el cuerpo de venta De esta compañía Bueno, Carmen Carmen fue hecho para venderse Pero es paciente Es paciente Yo si no fue hecho Eso vaya Oye 8-15 Me dice un amigo Carmen mortifica Cuando le escribe a un cliente Los días 15 Y no le llega el mensaje Ni la foto de perfil Está bloqueado Buenos días Buen día, buen día Oye Cuando te dicen A las 8 de la mañana Tenemos que hablar Y tú sabes que la vas a ver A las 7 de la noche El día entero mortificado Eso es para matarte Para que te suba la presión 6 minutos Es el mismo de la mañana Buenos días Buenos días Hablamos de Mortificación Mortificación ¿Qué te mortifica? Buen día Buenos días Yo estoy mortificada Porque no me ha llegado El mensaje del WhatsApp Diciéndome que pagaron la nómina A mí me llegó el mensaje de correo Esta empresa no falla Por esas y otras razones Sigo yo trabajando en Grupo Moderna Y el día de semana Sala Que el 30 cae viernes El miércoles Ya estamos pagados Aquí no se juega con eso Esta es una empresa responsable Es verdad Camino a Semaná Te puedo parar un cajero Te puedo parar un cajero No, a las 12 de la noche del jueves O sea, del miércoles Saca tu dinero Ya está ahí el dinero Que me crucé en una cuenta El miércoles de la noche ¿Tú te recuerdas Lo que hacíamos nosotros en Culva? En Bulba Y en Culva también Que uno se iba a los miércoles Santo Que te hacía una vaina ahí en Culva Ah, sí ¿También? Nosotros esperábamos Que fueran las 12 Para pagar la cuenta Sí, yo sé Y un amigo mío Un amigo mío Hacía movie Hacía movie Y cruzaba el banco del frente Sacacuada Yo lo vi Un amigo mío 8, 17 Buenos tiempos Hablamos Peter Vázquez Mortificadora ¿Qué te mortifica? Buenos días Mortificadora En pintura En pintura Me prendió el bombillito de gasolina Y estoy en el túnel metido Ay, papacito Ay, 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 ay Bueno, llamo a una grúa Ay, 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 ay Yo siento tú y voy llamando a una grúa Qué miedo, eh No cometas el error de apagarlo Y que paquear el gasolina Y que cada vez que prende chupa Así Buenos días Buenos días ¿Qué me mortifica? Que mi jefe me llame un viernes Y me diga a las 5 de la tarde hablamos Eso es terrible ¿Viernes? Eso es cancelación Sí Tú sabes que a mí eso no me preocupa aquí Porque a mí, a Peter Y a algunos aquí en la compañía No nos cancelan recursos humanos Los jefes No, Roberto directamente Cuando Roberto me llama a mí un 15, un 30 Entonces yo siempre estoy nervioso No, que al parecer No, yo siempre lo cojo su mismo, el teléfono Por si acaso Uno no sabe si el amaneció de buen humor De mal humor Yo sí lo cojo No lo cojo Alberto, ¿cómo estás? No lo cojo Por lo menos yo no cancelan con memorándum aquí O si lo cojo le digo No, aquí en la clínica que se me forma un hijo, Roberto ¿Dónde va la noticia ahí? No, que Roberto antes cancelaba con memorándum, ¿era? ¿Era? Sí Ay, mi madre Oye, cambiamos Cambiamos de horario Sí Si tú trabajabas de día 2, te ponías de 10 de la noche a 2 de la mañana Y ya O si tú trabajabas en una emisora, te ponías el mismo horario de la otra emisora La otra emisora Ya De maldad Sí Ya El ritmo de la mañana, te ponías a las 5 de la tarde para que solo venían ¿Para que tú no vas? Fortificador 8 y 19 minutos Es el ritmo de la mañana ¿Qué tiempos aquello, eh? El recurso de dirección No hay que reconocer que el Maús cambió mucho a Roberto Sí Sí, 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 sí Sí, sí Totalmente diferente Ya venimos Es el ritmo de la mañana 8 y 19 minutos Son las 8 y 23 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Y ven y aprovecha nuestras grandes ofertas del martes gratis Con cristales gratis Compra las monturas y los cristales completamente gratis Oferta valida en todas nuestras sucursales a nivel nacional Óptica Oviedo Más que óptica Y también Este fin de semana habrá un gran bajar En Memphis Salón Y peluquería Esto es el 17 y el 18 Donde podrás adquirir productos de belleza Accesorios Ropa Cartera Dulces y más A precios razonables A precios razonables Vende a ese bazar Que parece que Que es la casa Cristi Que está Sí Haciendo ¿Cómo se llama? Ocean Subasta Subasta No, no, no Esto es un bazar como manda el manual Así que Memphis está ahí en la San Vicente de Paul Pero la gente de la zona de Italia Valorosa II, Valorosa I, etc Frente a la cuchilla que está ahí Desde el parquecito que hace como un triangulito Ahí, ahí en esa placita Ahí está Frente al dealer Antes de Mario Gapa Que no se pierdan ya Exactamente Así que ya lo sabes Dale para Memphis Este fin de semana 17 y 18 Porque tenemos un gran bazar 17 Y el 18 Exactamente Y mañana Mañana estaré nuevamente en el Comedy Club A partir de las 9 de la noche Con el show ¿Qué tenemos? Así que ya lo sabes Recuerda comprar tus boletas Centix.deo Tix.deo Ahí tú entras Puedes comprar tu boleta A través de online Y recordarte que El Comedy Club está en la Plaza Bolera En el primer nivel Así que ya lo saben A la 9 de la noche No vamos allá ¿Qué tenemos? Ayer circuló la noticia De que la empresa Altis La habían vendido Etcétera Y ellos tuvieron que salir A explicar Qué fue lo que se vendió Cómo fue lo que se vendió Etcétera La noticia está publicada Hoy en los principales medios Y como aquí comentamos Un poco de esto Pues le damos Su espacio Para aclarar Lo que ellos han aclarado Ellos a través de un comunicado Aclararon Que La noticia Que circulaba A nivel internacional Trata de la fase final De negociación exclusiva Que realiza Su casa matriz Altis En V En V Con la empresa Tofane Global En la cual Dicha empresa Tomaría El manejo Del intercambio De tráfico De larga distancia Internacional En las operaciones De Altis En los mercados De France Portugal Y República Dominicana El señor Martin Ruz El cierre De esta negociación Dijo El cierre De esta transacción Refiere exclusivamente Al mercado De llamadas De larga distancia El cual no es estratégico Hacia nuestro grupo Y por lo tanto No posee ningún impacto En nuestras operaciones Locales Es decir Ningún impacto En las actividades Comerciales Regulares Que tocan A nuestros clientes Consumidores Y empresas A las que servimos El negocio De larga distancia Es específicamente El tráfico De tránsito De llamadas Internacionales Entre diferentes países El cual Fija los costos De los minutos De dichas llamadas Y entre los distintos Operadores Que intervienen En la comunicación Sigue diciendo Que en este caso La negociación Con Plan Global Garantizará la calidad De las llamadas Internacionales Por ser Este suplidor Reconocido A nivel mundial Dice la nota De las operaciones De esta empresa República Dominicana El presidente De la compañía Dijo Que la empresa Continúa En franca ejecución De su plan de expansión Igualita Con Que son inversiones Superior a 6600 millones Para el 2018 Y 33 mil millones Hacia el 2020 Y persigue la consolidación De la mayor Y mejor cobertura En las redes E infraestructura Como en las ofertas De productos Y services Bla 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 No toda de prensa No toda de prensa Etcétera Etcétera Bien larga Bien larga Larguísima 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 Etcétera Etcétera Pero lo importante Que no vayan Que no están vendiendo nada Que es Que cotorra Es como aquí Que nosotros En Grupo Madrano Operamos esta emisora Para que le vendamos La comercialización De que se yo De la publicidad Para las páginas A una agencia Que tiene contacto Que vende mejor Y no va a pagar O le vamos a pagar A yo con una vaina Una vaina así Más o menos Para que se entienda Más o menos O que usted le alquile Un cuarto A un A un emigrante venezolano Es más o menos Para que usted entienda Cómo es De lo que se trata Un cuarto Que usted no usa Que lo tiene Con una cama Un baño Que no es estratégico Para la felicidad De su casa Ni para su comodidad En su hogar Y viene y pasa De venezolano Que quiere alquilar Una casa Una vaina Barata Se ve bien Usted quiere meter manos Con él Y se lo alquila Y aprovecha Y tiene ahí Una entradita Tiene tres vainas Al Está ayudando A un exiliado Está siendo algo humanitario Tiene una entradita Y con quien mete manos Coche ¿Quiere más? Porque es innegable Que la mayoría De los venezolanos Están buenos Son foca Y el blanco La que no hace daño Cuando digo venezolano Para no decir venezolanes Como dicen ahora Nosotres Nosotres Los defensores De la ideología De género Todes Venezolanas Y venezolanos La mayoría Está muy buena Carne blanca La que no hace daño Carne blanca La que no hace daño No sé cómo este país El libre blanco No mancha ¿Por qué el dominicano Es tan feo? Todos los dominicanos Para tu gente Tienen que venir Para acá Pasen toda la ciudad Bueno Tú imaginas Se ligaron con esos haitianos Después esos franceses Después esos españoles ¿Qué va a salir de ahí? Complicadísimo Hasta la comida es fea Gracias a Dios Que está muy bueno Tenemos esa ventaja Que no podemos Cuadrar entre los venezolanos Bueno Yonairi vuelve a estar En la candela Ahora porque envió Un perro a Japón Y el perro estiró la pata Ochole Sí Lluvia Ay na me Qué tristeza Una La compañía está investigando Cómo es que la mascota De una familia estadounidense Que debía ser transportada En avión A casa Si terminó en Japón Tú sabes que esa es una cosa Que me da miedo a mí De mandar un perro por avión Porque el perro lo mete En la mayoría de los casos Lo mete en el almacén Abajo Es un frío del diablo Es un frío Y con toda esa maleta Y esa valla Tú no sabes Ese perro está comiendo Ese pobre perro Hay algunas niñas Se le salió a la comida Hay algunas niñas Que para vuelos charter Te dejan incluso Comprar un pasaje para él Y va contigo en el avión Bueno pues Pero es un tío Tantas veces que yo Me han dado a las horas Esta mujer y sus dos hijos Viajaron desde Oregon A Kansas City En Missouri Ah de Oregon El martes En un avión de United Cuando fueron a la sección De carga A recoger su perro El pastor alemán De 10 años Le entregaron una Un gran danés Fue ahí cuando la familia Supo Que su mascota Fue colocada En un avión Rumbo a Japón A donde se supone Que debía de viajar El gran danés Eh Representantes de las empresas De Japón Pusieron Al perro Eh En un vuelo de regreso A Kansas City Se desconoce Cuando el perro va a llegar Esta odisea Después de que Yunari reconociera Que otro perro falleció Porque la tripulación Ordenó que viajara Entre el equipaje De mano En un vuelo De Houston A Nueva York Una locura Fue otro perro Que murió El pastor alemán No murió Gracias a Dios Me quiera la noticia Esta gente Te ponen el titular Y el perro murió Y tú lo lees Te confundes Bueno pues Nada Tampoco le vayan A hacer un boicot Ahora a United Por una pequeña confusión Mientras tanto Eh Haga doble check Cuando vaya a viajar Con su perro En el equipaje De 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 vaina ¿Cómo me llamo la vaina esta? Soy riqui Pero Perro perro No le coge un cariño A los perros Miren Uno se encariña Demasiado Sí Lo que pasa es que Tú tienes hijos Y no has criado perros Pero si criaras A la casa Y esos perros Te hacen un aleluya Es una vaina bien Vamos a la pausa Venimos con Kenny Valdés Que trae Todos los detalles De Los últimos de la farándula Y las cosas que ya Están confirmadas El dije Que esté confirmada Para el premio Soberán Soberano ¿Dónde voy a ver el premio? Pues Como me desmontaron del barco Lo veré en mi casa Coge para mi casa Vamos a hacer un cocinado No Me voy a quedar en mi casa Yo me voy a quedar en la mía Ya Yo voy a ver el premio Desde mi habitación Yo tengo tele micro HD En mi casa Tengo una buena televisión Tengo un inversor Una buena nevera Tiene tu wifi Una buena nevera Que por cierto No enfría abajo Tiene tu wifi Y tiene conector Para cargar Mamemear Ey Pamemear Pamemear No Hay que memear Y un buen internet Ya venimos No te vayas Son las 8.36 minutos Es el ritmo de la mañana El ritmo 96 Y hoy es Maldición Hoy estamos a 15 Hoy es ¿Qué día del diablo? Jueves 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 Marándula Kenny Valdés Bueno Que no va a las entrevistas A tumbarle polvo A los entrevistados Que le diga Va a sacachipa La periodística de ahora Lo que andan es tumbando polvo Y tomándose fotos Tienen que manejarse mejor Que sean más profesionales Y buscar la manera de estar lambiendo Para que después Para que lo inviten Y después para que lo inviten Así no Que me inviten por lo que soy No porque yo estoy de lambona No bulto menor Porque tú sabes que Tú hemos tenido que hacer lambita De vez en cuando Pero manejo Pero tú tienes que tener Tú tienes que tener sentido común Y manejo Para que no se vea tan explícito Tienes que saber A quién lambela Y cómo lambela Porque sí Porque aquí hay gente Que también se pasa Sí Tú sabes Ay que doy primicia Vamos a hacer la lista De los periodistas de espectáculo Que son lambores de figuras Se fue Vamos ahora mismo No ahora mismo Vamos Vámonos ahora mismo Sí, sí Ayúdenme ahí Dale, dale Dale, dale Ayúdenme ahí Pero yo puedo decir No Suéltate ahí No Yo tengo que depurar Yo tengo que depurar mi lista también Ah, que depurar Son de todo el mundo Son de todo el mundo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué he pensado? ¿Te puedo decir rápido, bro? Ayúdame ahí ¿Tú supiste? ¿Que me tengo que encontrar Con todo el mundo el martes? No cae ahí Pero me gusta mucho su trabajo Que lo hace No sé si eres periodista Y está graduado de periodismo Pero sé que es estudiante de comunicación ¿Quién es ese? Es uno que Gary Algo Que trabaja en A mí me gusta el trabajo Gary Acosta Sí, él trabaja Ah, Gary Acostar Así que se dice A Gary Acostar En sus redes sociales Mi amigo Gary Gary no es que está en cosas Sí, pero Gary se maneja No, no, no Para que no Para que le cuenten el cuento bien Sí A veces yo escucho ese programa en la tarde Sí Cuando estoy manejando Y le das tu fuetazo ¿Quién se lo tiene que dar? A veces no manejo Muchas veces no manejo A las 3.15 Yo estoy colocando Dando Candela Y lo escucho a veces El programa tiene Hay una buena química Que queda entre ellos Sí Y funciona bastante bien Es un programa entretenido Y tú sabes que yo siento Que entre ellos No existe Yo creo que con el tiempo El programa maduró Y consiguió su El equipo En un principio El programa no me molaba Sí, no, no Y el equipo El equipo ha funcionado muy bien Pero como que nadie Quiere un protagonismo Todo el mundo Tiene su propia personalidad Y se desahí A mí me gusta el trabajo De ese muchacho De Gary Gary está muy bien Y este muchacho El que controla Que pone audio A Juan Esteban Juan Esteban Está muy bien El timing de ellos Está ready Sí, sí, sí Y ahorita le dicen A ese muchacho No, no, no Que yo dije Que no, no Nosotros subimos Esto a las redes Además de esto Se queda grabado Y esta niña Y esta niña Que ella Y Ivón Peralta Suelta el candelazo Y esto me dice De ojos bellos No, no O sea Dímelo Vamos al fuego A ver No, no, no No, no No es congraciar Estamos aplaudiendo El trabajo que están haciendo Reconociendo La cosa que están bien La cosa que están bien Porque la gente Cree que dame fuego Sí Eduardo Te veo muy callado a ti Eh, no Te estás muy en silencio No, tranquilo Ah, ok Hablando ahorita mucho Ah, ok Bueno, pues, Kenny ¿Qué tenemos? Me apiando el barco, Kenny Ay, sí, hombre Te apiando el barco Me enteré Eh, justamente El martes Por ahí Te apiando el barco Mira ¿Te trataste primero que yo? Sí Ya lo sabes No, no me escribiste Ay, no, manita Que con tantas cosas A mí me llamaron a Yelfe Para decirme Que el jacho Ah, pero a mí me dijeron Va a presentar Fula Y yo Y entonces Y me apagaron el jacho Tú sabes que fue lo bueno Que como yo soy una gente Prevenida Tú no Yo sé que eso siempre Tú sabes que cuando hay que Que cuando hay que sacrificar un cordero Yo soy el cordero más vulnerable Porque como yo Ay, mi Y debo decirlo Como yo tengo unas malquerencias En los entornos De De Ahí La única gente que me quieren De ese grupo Además son tres Ay, ay El productor, el libretito Y el presentador Ay, ay, ay Entonces Como yo sabía que Las posibilidades que me sacrificaran Estaban ahí Y yo Eran altas Yo estaba planificando Para el lunes Comprar El traje Lo que me iba a poner Exactamente El traje El traje Personas Personalidades Figuras Que aunque no estén en la televisión Tienen buenos seguidores Como lo tienes tú A través de tu trabajo Bueno, tú sabes que mi aura Es negativa En el entorno farandulero Ah, sí, claro Porque tú eres como tú eres Ay, tú crees que a mí me quieren Hay mucha gente Que no quiere saber de mí Porque yo voy a hacer Ese es mi trabajo A mí me tienen bloqueado Mucha gente Que yo ni siquiera Ese es mi trabajo Que tú ni siquiera Le has dicho Hello Buenas tardes Sí, qué cosa, eh Yo ni siquiera Ni De hecho, yo lo tengo hasta muteado Para que su cosa no me salga Me tienen bloqueado Ah, caramba Y hasta este punto, hijo mío Qué barbaridad Pues mire Hablando un poquito De premio soberano Ayer también Se dio a conocer ¿Tú viste lo de Osuna? ¿Vieron lo de Osuna? Ok Entonces, ayer También hablábamos El lunes pasado De que este musical Con Mili, Fefite y Maridalia Iba a estar Y formalmente ayer Lo dieron a conocer Me encantan Estos tres Estos tres reconocimientos Que va a dar Esta edición número 34 Que van a entregar En esta edición 34 Del Soberano A Domingo Bautista Don Francisco Ulloa Sí Y por supuesto A la gran tija Cecilia García Me encanta la elección Yo creo que tienen los reconocimientos Con justicia Con justicia Puntuales Por ejemplo Domingo con más Con 40 años Doña Cecilia García La Diva 50 años en el arte Y Don Francisco Ulloa Con 60 Que Domingo Bautista Es de los precursores De La Payola Aquí en este país Y del intercambio Y del intercambio O me equivoco De La Payola Recuerden que él Recuerden que él Era el encargado De promoción De Wilfrido Vargas Ah sí Hay que el encargado De promoción Sí, claro Y eso es parte de su historia Aunque el que instituyó eso Aquí en el país Don Johnny Ventura Johnny Ventura Qué vaina Mira que la vida Es un boomerang Él la pagó Y ahora la está cobrando Oh Dios santo Palabras mayores Pues ahí está Con relación a Con relación a Premio Soberano Los últimos Las últimas informaciones Que fue oficialmente La producción del premio Ha dado a conocer Y creo Y ya tiene forma Para este próximo martes Las acreditaciones Para los periodistas Ya están disponibles Ya se le envió Se le envió a todos los medios Que están acreditados Su correo correspondiente Y hasta el viernes Se van a estar entregando Las acreditaciones Ya los Están en ensayo full Clarisa Molina Estuvo investigando Llegará este fin de semana Para sus ensayos Hasta donde sea Clarisa Molina Estuvo la semana pasada Pero haciendo un trabajo Para la cadena Por Bahía de las Águilas Y eso Y estuve investigando Porque estoy detrás De una entrevista con ella Y me dicen Que llega este fin de semana Hasta ya retirarse Y regresarse El miércoles Mira Tú sabes que Hablando de otra cosa Señor Me comparte por aquí Un contacto de En Caribean Cinemas Sí Yo que no tenía donde ver Los premios Soberano Estamos pensando Quédate en mi casa Pero tenemos una alternativa Ahora ¿Cuál? Caribean Cinema Aquí creo que En Downtown Sí, sí, sí Yo recibí la nota No, lo vi en redes sociales De Caribean Y yo misma La pregunta Yo me hago Si yo voy ¿No tendría que pagar? Si Ana Yo quiero saber Porque desde que yo termine La alfombra Si yo Alberto Vargas Voy a ver el premio Me voy del premio Al cine Si yo Alberto Te tengo que pagar Exacto Ana Haznos saber Porque yo te iba a llamar Para eso Porque quiero Después de que termine Mi trabajo en la alfombra Siempre me retiro Y termino de ver Pero está bien Ni eso Kenny De tu verlo en el cine En HD Esto es cool Con sonido envolvente En envolvente Y otro Y otro Y con open bar Y otro ambiente Y otro ambiente Y otro ambiente Realmente sí De verdad Ana Te voy a llamar Anita Para que nos guardes Para sentirte Nuestra silla Además El coloro con ustedes Sería fabuloso Dice ella Que yo Que yo Que yo Alberto Vargas Que yo Alberto Vargas Voy gratis Ay yo también Yo también Si Alberto Vargas Yo también Ah pero tú es gratis Estoy leyendo aquí ¿Te imaginas un coro Viendo los soberanos En pantalla gigante Full HD Con open bar Y palomitas Gratis Dice Caribeán Cinemas Te hace posible Esta exclusiva Experiencia Antes Vista El martes 20 A las 7 de la noche Galería 360 Solo debe de armar Tu coro soberano Mencionar a tus tres Acompañantes En galería Y usar el hashtag Para participar Coro soberano CC Soberano en CC Eso Ana 18 Estamos en soberano Los ganadores Serán anunciados El lunes 19 Así que Sigan a Caribea Cinema En las redes sociales Y dale por ahí Porque es gratinado Ay que chulo Es un concurso Y tú sabes que Una experiencia fabulosa Con la gente De Caribeán Cinemas Unas salas espectaculares Bueno Es mi cine De siempre Y además La experiencia Debe ser maravillosa Así que Pues ya Voy a anotarme No voy yo voy Porque ¿Te animas Eduardo? Eduardo no te animas Vámonos vamos Claro Tú no íbamos En tu casa Vamos a empezar En el coro Ahora Claro Para Caribeán Sí Para Caribeán A ver Sí Yo voy a ir a Somabonaste Eso El peño también Era ese Yo tengo que llamar a Sumaya Yo tengo que llamar a Sumaya Porque si no también O prozolado también Eso Coro Coro soberano ¿Qué más tenemos Kenny? Bueno señores Mira Tú sabes que De esta situación Que ya es conocida por todos Y lo he escuchado Usted del martes Con relación a lo de Yocasta Díaz Sí Y me parece Y tuve la oportunidad De ya tenía pautada Yo la entrevista con ella El pasado martes Que estuviera en la tuerca Y de verdad Debió darme la exclusiva A mí voy a trabajar aquí Sí Pero yo no soy una celosa Yo el lunes la llamé Pero entonces también Me pasa lo mismo Que ya teníamos pautada La entrevista Y ella me dijo que Había tomado la decisión De no regresar Y creo que ha sido Lo mejor para ella Creo que Es una gran profesional Yocasta Díaz Ahí está su nominación Para premio soberano Veinte años trabajando Yo creo que Ya era hora Que se cerrara Cerrara ese ciclo Se diera a respetar Como comunicadora Y como mujer Ella nunca había tenido Ese tipo de situación Absolutamente En ese programa En nada Es decir siempre Porque Yocasta lo que le hemos tratado Saben una mujer muy respetuosa Ya lo sabe Y se maneja No tiene un gran manejo Se maneja muy bien Y nunca ya La misma La hemos visto De que Involucrado en un escándalo De esos show Que monta el pachá Pero vamos a dejar El pachá Después de la pausa Porque queda todavía Sí, sí, sí Claro Una musiquita Y volvemos Quedan muchas informaciones Y estoy contenta De que Yocasta Tenga la oportunidad También no solo De estar nominado Sino que le dieron La oportunidad De presentar En diferido Algunas categorías Sí, sí, sí Y eso es importante A mí me hace ruchar el palo Así que Yocasta Cuidado Fui a tu Yocasta Yocasta Felicidades Y mira Muchos like Y muchos comentarios Su entrevista En la tuerca Cuidado 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 Si fuiste tu Yocasta Ojalá que Robertico La contrate Que Robertico La contrate Está bien Robertico Tú necesitas Una conductor No cabe matar Robertico No queremos La tampoco Al programa del Pachá Con 300 presentadoras No, aquí Él no tiene 300 presentadoras Más Roberto Le falta una mujer No, hay más Roberto Ni presentadoras Ok, sí pues Ya cabe Son las 8.53 Y solo por el resto Del mes de febrero Las piezas A 3.500 pesos Solo en 20 Después Calle Luis F Tomé en 436 809 10 meses de febrero Lo que queda Hasta que John me escribe Y me diga Que no sigue a 3.500 Están a 3.500 Así que Solo en 20 Después Que a Luis F Tomé en 436 Dale para 20 Express Que le pusieron El carro a Peter De lujo De nuevo Del año No me mandaron Ni una foto Ni siquiera Para yo verlo Como quedó Está chulo Está bonito 8.53 Seguimos con ¿Qué? Yo quiero pintar Mi guagua Vamos a hablar Con eso Hace la piecita Pero pintarla entera Claro No, pero no No hay todo Por intercambio Que me ayude Con el precio Y vayna No es por intercambio Así Ayudamos Respira 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 No es por intercambio Entero Los lentes Los lentes Me iban a hablar Mira brillo Y ya están No, no, no Porque tú sabes Que pintar Una guagua Sale caro Este cañón Me explota Yo quiero pintar Mi guagua Si aparece alguien Por intercambio Me explota el cañón Hablábamos Antes de la pausa Claro que sí De Yo Casta Díaz Yo Casta Díaz Tu comentario es importante Muchas gracias Pues mira Todo ya es de conocimiento público Que llegaron a una conciliación Siento también que hubo un poco Y vuelvo y lo reitero Como siempre Todo lo que gira alrededor del Pachá Se vuelve drama, película Toda la cosa Y siempre con ese Con ese Sentimiento de arrepentimiento De lecciones No aprendidas Porque hay que recordar El caso Que aunque no tuvo nada que ver Con acoso Y con beso Cuando Anthony Santos Y otros Y otros grandes temas Que mucha gente Tuvo que intervenir Y siempre Ese arrepentimiento Y al final Está como Él dice El lema Vuelve el perro Arrepentido Y vuelve Y mete la pata Y vuelve Y hace drama de todo Doña Belguis Concepción Tuvo su momento De reconocimiento Es decir Llegaron a una conciliación Tengo entendido Que a la conciliación Que llegaron También tiene que ver Tiene que existir Una parte económica Que aunque eso No ha salido a la luz pública Me Una reparación económica Económica No se sabe el monto Ni mucho menos Pero sí Yo creo que ese fue El primer paso Que debió dar Belguis Antes de la nota de presa Exactamente Ella tal vez Víctima de la desesperación Siendo objeto De 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 esto De escándalo Por parte De este desquiciado Que todo lo utiliza Para promocionarse Que todo está montado En un esquema De cómo hacer show Que yo lo celebro Y creo que es un esquema Que le ha resultado Pero Yo entiendo Que tú utilizar De manera socarrona A alguien Sin su consentimiento Para explotar A esa persona Es también abusivo Ajá Y era el caso De esta señora Que nunca se ha visto En vuelta En escándalo Absolutamente Una mujer de trabajo De una trayectoria Que si está en su momento Creo que lo único Escandaloso de ellos Fue cuando salió De la chica Exactamente De esa situación Después Ver que concepción Una dama Y su forma De dirigirse De comportarse Entiende Entonces Fue un malestar Pero bueno Ahí están las situaciones Y qué pena Y vuelvo y lo reitero Que él Haya tomado Y no sé Qué es lo que le pasa Con relación A Roberto Ángel Salcedo Que es como Su buque insignia Tanto Don Roberto Ángel Como Don Jochi Santos Su buque insignia Para cada situación Que le pasa Siempre Don Jochi Don Roberto Ángel Siempre le quieren Hacer daño Una persecución Yo creo que Una situación Que yo creo Que el Pachá Debe someterse Honesta Siendo muy honesta A una evaluación No solamente Psicología A psicología Es ir a terapia Psiquiátrica Psiquiátrica Ir a terapia Porque yo siento Que el personaje Ya sobrepasó Lo arropó Lo arropó Es como dice Peter Totalmente Y él mismo Autodestruyéndose Y un tipo Tan talentoso Porque vuelvo Lo reitero Es un hombre Con un gran talento Pero señores Ya él mismo Ha creado Ese rechazo Que la gente Tiene Cuando nombramos A Robertico En franca Evidenciando Una franca Envidia Una frustración Por el éxito Ajeno Lo que no debería ser Yo creo que el Pacha Tiene que pagarle a alguien Para que le diga Tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Para que le diga Un chismeno Que repito Él es talentosísimo Un tipo súper trabajador Pero cuando pusieron A Robertico Como el presentador Del premio Él de una vez Le entró al pana Ajá Y le entró al premio Entonces ¿Con qué probabilidades Él entiende Que aún Él es un buen presentador Pero yo Creo que Sus probabilidades Se reducen De poder pensar En él Como tú En un comité De elección Y de toma de decisión En cervecería Tú convences A ese comité De que pueden confiar La conducción Del más importante Evento artístico De la República Dominicana A una persona como él A un desquiciado Claro ¿Cómo tú le dices A Franklin León ¿Cómo tú le vendes El presidente de cervecería A la especie Y a los brasileños Porque también Toman decisiones Oye Tienes que venderle bien Eso ¿Cómo tú le vendes A ellos Este producto ¿Cómo tú ya lo vendes? Que él es bueno Y yo creo que le haría Un buen trabajo Como presentador Claro No tengo la menor duda Pero una persona Que tú no puedes confiar Que se salga del guión Que siga Pero ¿Cómo tú le vendes Esa idea a ellos? Yo es que no hay Posibilidad alguna De que él presente Ese premio Por lo menos En las circunstancias Actuales Porque tendrían En las circunstancias Venir alguna gente Brasileña Que no sepa de nada De República Dominicana Le propongan eso Y diga Sí o qué yo Que él Cambie el derrotero Que lleva con su carrera Y se gana Y se gana la confianza De quienes toman decisión Y decidan Ponerlo a él Las credenciales Para hacerlo Él las tiene Como profesional Totalmente La tiene todas Ahora Genera la confianza Él como persona Para que se pueda tomar Para hacer decisión Con su actitud Revisas hermanos Así es Es terrible Y yo De verdad Yo espero Que con esta situación Que pasó De Belkis Concepción De verdad Él reflexione De verdad De verdad Y no solamente Con lo de Belkis Sino Con este drama Que quiso hacer Con Yocastadía Y con Jen Quesada Dos jóvenes Que con talento Que estaban ahí Que admira Fielmente Con el Pachá Aprovechando también La oportunidad Que le dio la producción Y querer tapar El sol con un dedo Porque si era la primera vez Yo te digo Bueno Ella escuchando Pero Jen Quesada Y Yocastadía No es la primera vez Que participaron Del programa Más Roberto De divertido De aquí se habla español Es decir Porque siempre son invitadas A diferentes Producción Entonces Querer cortar La soga Por lo más débil Y querer hacer Una novela Para tapar un poco Esta situación Que él estaba viviendo Con la situación De Belkis Concepción Me parece de verdad Muy canalla De parte de él Y que bueno Que ya fueron Muy Tú sabes Analizaron su situación Y se respetan Como profesionales Y ya no regresen A esa plataforma Las puertas Las puertas Van a estar abiertas Para ellas Para otros proyectos O sea Quizás Se tome un tiempo Dos meses Tres meses Pero ellas son talentosas Le va a llegar la oportunidad Ahí está ¿Qué más tenemos Kenny? Te quiero Nos reencontramos El lunes Tenemos el lunes Porque el lunes Porque debo decirle Algo Estimados amigos Cada día es más creciente La cantidad de personas Que si no está en Youtube No existe Cuéntenme en esa lista Yo debo tener cerca De De ocho meses Desde julio Del año pasado Que veo poca O ninguna televisión local Ah caramba Yo la última vez Que vi Vale por tres Estaba invitado Pues yo los sábados No estoy en mi casa Y la última vez Que vi a más Roberto Estaba invitado también Que yo estaba ese domingo Yo los domingos también Salgo a beber temprano Me doy un humo Llego a mi casa Viral como una media Etcétera Y temprano Y temprano Y entonces Mi recomendación es Yo consumo muchísimas Horas de contenido En Youtube Yo en mi casa Yo pago cable Lo que veo es Un ching de HBO Veo un ching de Discovery Vaina Investigation Discovery A CNN Lo dejé de ver Porque te dan Trump Desde que amanece Hasta que se acuestan Entonces a veces A veces A veces Pongo a Fox News O pongo a A BBC News Para ver un ching De noticias Y si no está en Youtube No existe Ahora estoy viendo American Idol Por Youtube Ah en serio Ah si Lo estoy viendo Por Youtube Porque yo tengo un canal Ve bailar Y puedes repetir esto Y puedo repetir American Idol Si está bueno Te gusta A ti Perry Lionel Fischer Y el otro tipo El otro tipo Que yo sé que es country Exacto Mi consejo es Yo lo voy a buscar en Youtube Mi recomendación es A los canales Primero eso es monetizable A los canales Canales Productores de televisión Monetizables Ustedes pueden Convertir lo que eso genera En el sueldo De quien va a hacer el trabajo Y ustedes tienen Señores Aquí en República Dominicana Youtube Tiene un alcance De casi 5 millones De personas mensuales Legal Wow Aquí hay videos Que tienen más Vistas en República Dominicana En Youtube Que lo que acumula Un canal de televisión En un horario determinado Como audiencia Entonces Yo no estoy aquí Hablando de detenimiento De nadie Yo entiendo que Youtube Es una plataforma Que todavía tiene expansión En República Dominicana Y que hay que entender Que hay que estar ahí Yo lo digo por mi experiencia Y por el entorno Que me rodea Que eso hablaba yo Con el amigo Johanfi Un amigo Que él dice Alberto Si no ten Youtube Está como quitado Johanfi Tengo mucho No lo veo Existe ni cable Tiene su habitación Lo de él en su Playstation Y Youtube Y Youtube Y apuntó Saludos Johanfi Tienes que estar escuchando Denle calor a eso Manejen ustedes sus cuentas Sáquenle provecho a eso Que O lo mejor O lo más explotable Del contenido Que ustedes quieren compartir Porque eso ayuda también A mantener viva la marca O se pierden en eso Ya venimos Gracias Kenny Te quiero Dale Dale Y ya De algo que brima largo En el ritmo de la mañana El ritmo de la mañana El ritmo de la mañana El ritmo 96 Recuerden que los chopos Somos más Ay Dios No dejes No dejes No diga eso Claro los chopos Somos más Kenny Estamos pidiendo A Tego Calderón Para Tego Calderón Para Isle of Light El palo Tego Tego Si sería un palo Tego Calderón De Tego Calderón En Isle of Light Queremos a Tego Queremos a Tego Tego vive una vida Tan bohemia Que tú sacarlo de allá De Puerto Rico Es una cosa Impresionante Porque es que ya Si quieren Yo voy pronto Para Puerto Rico Amigos de Isle of Light Yo voy allá Y le hago contacto Con par de raperitos buenos Que hay Sí, sí, sí En Puerto Rico También hay unos Que no son así Tan mainstream En la escena underground Hay muchos Raperitos buenos Y de aquí Tienen muchos seguidores Los blanquitos Sí, sí, sí Así que Los blanquitos ¿Quiénes son? Yo he oído mencionar Tígueres ¿Quiénes son? Yo quiero oírlo Yo quiero oírlo Yo quiero oírlo Ahorita Vamos a descubrir artistas Sí, sí Nuevos Artistas que no conocemos Por ejemplo Me gustan Yo he oído hablar De los blanquitos Yo los conozco Pero no sé quiénes son No sé quiénes son Entonces Vámonos antes Con las que te perdiste Mientras dormías Aquí andaremos A la mañana Ahí está el melómano Conocedor de la música Felito Tirándome los datos Vamos a ver Primero vámonos Con 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 esto Mucha escuela Que cogí contigo Felito Ayer Esos videos Ahora el 15 Venimos con lo nuevo De Víctor Manuel Y Farruko Me lastimaron la envidia Sí, lo tengo en la mano ¿Cómo? ¿Eh? Lo tengo en la mano ¿Así se llama el disco? No, no, no El tema Lo tengo ya en mano Sí Ay, el disco Yo creo que Vámonos con eso Se vende bueno Señores, pero Peter parece que hoy Lo tocaron mal en su casa No ha hablado casi No ha hablado No, él está jugando Él está entreteniéndose Lo que a él le gusta Él está pasando Está pasando dinero De una cuenta a otra Ahí es que él se entiende Estoy moviendo Mira, mira Ahí está ahora Te cuento Eh, déjame ver Ana Julia Quesada Es una manipuladora Y grosética posesiva Según los investigadores Multan con 741 mil dólares A WhatsApp y Facebook Por usar Usar datos de usuarios Sin permiso Eh, Agencia Bella Y el Ayuntamiento Llegaron a un acuerdo Para ceder una parte Del terreno Y hacer la acera Y ya se empezó A trabajar ahí Empezaron a trabajar De manera conjunta Tanto Agencia Bella Como el Ayuntamiento Del Instituto Nacional Para resolver ese problema Por otro lado El hermano De Marlin Martínez Va a la cárcel Aguaceros En el norte Esta tarde Medio nublado Y temperaturas calurosas Para el resto del país Esto me recuerda Que compró una nevera Y que la mardita Ahora no enfría Abajo Qué vaina Qué hago con esta nevera La moto Va a dar hasta mañana Para que enfríe Va a dar 48 horas Él no está enfriando Abajo Yo hice todo lo que dice El manual Pero cuando te llega Tú tienes que esperar Como un par de horas No, yo esperé las 3 horas Ok Por el tema de la Cochequea entonces El regulador La cuestión Voy a botar Eyo, estoy súper nervioso Un zumbón de ese balcón Y pongo la vieja Donde está la nueva Esteban Hawkins Conmovió al mundo ayer Y la gente aprovechó Para burlarse con memes Qué insensibles son A ver si hubiese reído También de su mano De su vera Los evangélicos aprovecharon Para usar Sí, que no Que fue al cielo Que el diablo Ustedes saben Que es lo que Este F. Hawking Tenía razón De lo que él decía Sobre Toda esa vaina Son las 9.13 minutos Ese ritmo Vamos a escuchar Lo nuevo que Nos trae Ahí pasamos el cable Parruco y el señor Víctor Manuel Víctor Manuel Sí, sí, sí Me contaron Me lo manda Me lo manda Mi amigo Felito Music Que él cobra Y yo ejecuto Ah, pues Es más es que Felito Felito antes me mandaba Música A mí A mi correo Felito Felito me mandaba música A mí en mi correo Y ya yo no soy de su coro El más El Víctor Manuel No está preso ¿Cómo se llama? Felito ese aceite Como un hermano Yo soy tu hermano Le mandan a uno Lo disco Pero no ponen a uno En la nómina De él No saludan a uno Cuando llegan Sí, sí, sí Si nada más Él quiere que me van Con saludo Pero un aceite Un aceite Mi amigo Y mi hermano Alberto Vargas A mí me dicen ¿Qué persona reina? Ya ni eso D.H. Felito Yo no como con saludo Felito Felito hermano Pásame de lo que está dando Víctor Manuel Para esto Te tengo Ya te llamamos Tres discos O sea Te lo voy a poner A 100 cada de treno A 100 Me debes 300 dólares Dólar 300 dólares ¿Cómo tú Cobra los de treno Compro un ticket mejor A nombre de Alberto ¿Un ticket? Felito Felito Ese aceite conmigo No va a oírte ¿Cómo se manejan Los precios En el mercado tropical? ¿A cómo está el payoleo allá? ¿A cómo están los negocios? Ponme el tanto No, la verdad Estoy desinformado No, no ¿A cómo está los negocios? No, no, no Pero un tipo que Muy honesto Una cenita Una comidita Una cosa Eso sí es normal Una cosa Un regalito en diciembre Cositas así Felito No hay vida entonces En la música tropical Un litro No, no, no Ni siquiera un litro Le pongo ahora uno Sí, eso sí Un litro es una cosa Te dan a cada rato Pone eso un litro Eso desapareció ¿Cómo se llama El que era promotor Que después se volvió abogado Dios mío ¿Qué decotuí? Niki, Miki Miki, Miki Miki, mi amigo Fue una de las primeras españolas Que yo cobré 150 pesos Por un disco Del grupo Boria El diablo Eso no es una serie De Boria No, el grupo Boria Que regaló una computadora Aquí en la emisora Y a mí Como no me incluyeron En la nómina Yo le incauté Le, le, le ¿Cómo se dice? Le embargué el disco Los domingos Y los sábados Yo lo volaba Ah Alberto, mi hermano Pero no me hagas eso Te voy a dejar caer Por allá Dejarte algo 150 pesos Me fui para el cine Con eso Le, le, le Por manzana de oro Te fuiste Super diablo No, en esa época Eso equivalía Como a 20 dólares Felito, deja el aceite No, mentira Como a 8 dólares Más o menos Ah, bien El dólar estaba como Al 20 por uno Como 8 dólares Más o menos Vámonos entonces Con esto De Víctor Manuel Venimos luego De la pausa Se rayaban los discos Antes, sí Sí, se rayaban ¿Tú te recuerdas El que se rayó? Aquí los discos Se rayaban Yo no sé Qué pasó Hubo uno Yo le di la historia Hubo uno Que era un borico Que quería que cantara Ay, mami Eh, Santí Santí, ajá Que el pana El menor en buena Pítel en buena Miqui Suero en buena Todo el mundo en buena Y los de los fines de semana Estábamos fuera De la local Lo toma, chico Más, etcétera Tenía dos discos Agarré y un día Viene con un clavo Y le hice así ¡Uah! Ya, canta Tranquilo Cada vez que lo ponían En el icono son Pero bien, Santí Oye, miren Bien, Santí Ay, 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 ay Ya venimos con esto De Víctor Aruelajo Y luego Descubriendo Artista nuevo Ahí está lo nuevo De Víctor Manuel Yo ejecuto No sé, no sé Yo ejecuto Felito Cobra No sé Es lo nuevo Y después Felito Te manda un saludo Cuando tú llegas a Correa Un saludo en Correa Así que con eso me paga No, Felito Felito Me acaba de escribir Mentira, no me escribió Pero me acaba de escribir Diciéndolo que cuando vaya Banda Real No va a poner una mesa Y él costea Mesa Pero y a mí me pagan Con rombo ¿Y cómo yo le doy? Entonces, mami Yo gasto 5 mil pesos De medicamentos mensuales No Cuando vaya a quién Banda Real Banda Real Banda Real Banda Real Banda Real va en diciembre Para Correa Bueno, yo Banda Real Además de que está caliente Ayer me dejaron fuera De la peña de los miércoles ¿También? No, no, Alberto No, por lo menos Lo vimos subiendo videos De canciones de Sergio Valga En altamal Yo dije Mierda Mira, vamos a hablar Entonces, los artistas nuevos Tú sabes que yo Hay muchos artistas nuevos Me gusta descubrir música nueva Por ejemplo Ah, del súper nuevo Por ejemplo Esta canción Esta cancioncita De esta tipa Tú das oportunidades Yo soy el rey De las oportunidades Yo he hecho muchos artistas Por ejemplo Esta tipa Me gusta mucho A mí está la André Pero me he puesto De escuchar su música André Veloz Se llama a ella La que canta Esta que está aquí Te toca huir a ella Sí, ella La tipa Si yo he visto videos de ella Sí, vaina Ella toca típico huir y vaina Sí, ella suena Esta jeva Esta Esta tipa me gusta Sí Pero no es de aquí Me encontré esta canción Por accidente Se llama Amantes De Gracie y Mike Bahía Empecé a poner hoy Muy buena Me encanta Lo voy a decir Está buena esa canción Se llama Amantes Gracie y Mike Bahía Está bueno Suena bien, suena bien Suena bien, suena bien Entonces Yo no sabía Que había un grupo Que se llama Una vaina Llamada Que es Los Blanquitos Los Blanquitos Los Blanquitos Nunca lo había visto De aquí Yo sí había visto vaina En Instagram Yo creía como un relajo Yo lo conocí a ellos Tan bueno todo Carajito nuevo Ah bueno Pero canta Es un colectivo musical O es una agrupación Es como una agrupación Vamos Ellos tienen que una Vena llama a los clásicos Déjame ver Cómo suena Vamos a ver En el modo tropical Tienen un dicho Si no tiene cuarto Que se quita Vamos a ver A ver cómo suena Tienen una que se llama Party de popis Vamos a ver Vamos a ver Party de popis De Los Blanquitos Pero como yo no pauta música Yo no hago nada Cuando una opinión Está buena Pero qué hago Yo he escuchado Yo pedía fila Sí, ese Guay está ahí Ojalá Mi amigo ¿Cómo se llama? El que pinta dibujo En la pared De que No te lo he hecho Exactamente Porque me los Introdujo Suena bien ¿Cómo la oye Estúpido el básquet? No, no, no No me gusta ¿No te gusta? ¿Qué es eso Que tú estás viendo Muchachos? ¿Hay algo nuevo Que alguien quiera recomendarnos? Alguien que nos llame Ponte a Iberi Montero Tú me conoces Por mi flow de bachatero Algo nuevo Que tal vez Ustedes digan Añate Los molletos No deben desconocer Tal cosa A mí siempre nos gusta Compartir canciones Pero ustedes pueden Compartir todas las suyas También que gente Descubre cosas Llame, llame Le hemos compartido dos Ahí está La de André Veloz Y la de Gracie Y Mike Bahía Esa suena bien Esa suena bien ¿Tú sabes que Alberto Se está poniendo muy de moda Esto de Y aquí hace falta Gente bonita en la música También Porque tú tomas Más lito urbano Más fucker Diablo De estos muchachos Que están cantando En el restaurante En este día yo fui a cenar A un restaurante En la Lincoln Había una muchachita Que hace covers Pero muy bien Que canta Mira, me escribe un amigo Por aquí El que hace covers No pasa de ahí Ese es un tema Me escribió un amigo Por aquí Me dice que la mejor descripción La tiene Del Villar La canción Poppy Del Villar Del Villar Del Villar Del Villar Déjame ver Está la mejor descripción Déjame ver Del Se restó aquí Me da aquí Del Villar Del Villar Del Villar Poppy Del Villar Del Villar Del Villar De la que le encontré Vamos a darle oído Ah, pero mírate El canal de Breafran Cobró Breafran Ah, pobre Cobró Si está en el canal de él El cobró Ah, no, pues ya 108 mil suscriptores Tiene Esta suena bien Suena bien Está pintando al otro De lo que usted está hablando El blanquito Bad Bunny Ah, Bad Bunny Bad Bunny Una copiamos Sí, sí Tiene Boba Bueno, adiós Bien, Jenny and the Mexican ¿Quién? Jenny and the Mexican Verde más allá Eh, ven del más allá Verde, verde más allá Verde más allá Verde más allá ¿Cómo se llama la? Jenny and the Mexican Jenny and the Mexican ¿Pero de aquí? Verde más allá Jenny And the Mexican Ah, sí, miren aquí Ya la encontré Por allá, por allá Gracias, brother Sí, verde más allá Vamos a oírlo A ver cómo suena Cajo un peruano Después de gustar Vamos a ver Y toca la trompeta Sí, bueno, los oyentes Por la batería Le ponen cositas chula Me gusta eso Tiene un flow Julieta Venega Ese estaba como marihuana Sí Ese está Pumbate ¿Te gustó? Me gustó esa guitarra Está Pumbate Sí Está Julieta Venega Sí Está marihuana Sí, sí, sí Sí, sí, sí Atención marihuaneros Tienen canción nueva Sí, sí Verde más allá Jenny and the Mexican Gracias al banda Por la recomendación Muy bien, muy bien Vamos a ponerla aquí En escuchar más tarde En ver más tarde Ok Suena bien, eh Me gusta Me gusta, me gusta ¿Por qué la gente dice Que ahora no hay buena música? Que ve más allá Nunca como antes Se ha producido más música Y música buena Me gusta como suena Es que gente que se quedaron enganchados Se quedaron enganchados En los noventa y vaina He vuelto a los lugares Todavía dicen Todavía dicen que eso es lo mejor ¿Cómo está, muchachos? Yo tengo una ahí Es de Bomba Estéreo Power Flower ¿Eh? Power Flower Dame, dame el nombre ¿Qué más? Sí, dame el nombre Power Flower Flower, Flower Flower, Flower Flavor 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 Me gusta cuando él está Con su coro de popi ¿Se le acaba el español? ¿Se le acaba el español? Yo cambié el chi rápido Chacho Míralo aquí Le encontré Howard Flavor Míralo aquí Sí, vamos a ver Suena bien Además que Bomba Estéreo Viene para Isle of Life Bomba Estéreo Sí Y tenemos a Bonnie el domingo Así que Atención Cogiste el grajoso Que visten de paca Que visten de paca No los queremos el domingo por ahí El domingo es nuestro El domingo es de los chopos Porque los chopos Somos más Somos más El domingo es Mío El domingo es Mío Suena bien esta Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena muy bien Una llamada más Una llamada más Una más La última Buenos días Claro, sí Un local Acani Oyebeba Muy dura Acani ¿Qué creyó con K? Acani con K Acani Oyebeba Aquí le encontré Sí, le encontré Vamos a ver A qué sabe esta vaina Porque hay mucho artista Aquí hay mucha vaina La gente dice No, ¿dónde está la música? Ayer no se hace música buena Akeroso Y tú nada más oye de embo Y no vas a explorar la música No puede escuchar música buena 12 millones Hay 3 millones de artista 3 millones de artista Sí, con YouTube Ahora todo el mundo es artista Todo el mundo es artista Vamos a ver Este es el video Estoy dentro de algo en los videos Tienen que quitarlo Señores Mira, Wilfredo está Eso me hace quitar el video Dale, papá, cuida, te dale Oye, hasta eso salió 30 segundos después ¿Qué pasó, muy broma? No, yo Es un disparate Un corto me traje Él dijo un corto Fue un corto Estamos hablando de música No de película No, no, no Yo la quiero pila Este es el primo del artista Loco Loco, yo te dije Que eso no va a ser Loco Tú el que dice La palabra Loco Para que hablas Es un wannabe Wil, ¿y la mujer tuya? ¿Qué mujer? Yo soy hombre De una sola mujer Yo tengo como 50 No, no, no Maldita sea Pero mira Un minuto y medio Todavía no arranca la canción ¿Cómo la hemos llevado? ¿Cuántas historias le das? De 5 De 5, una Jefferson Jefferson Ni una Ni una Peter Yo no llego Él no llega ni a Estrella Vamos a darle el chat Fue el mismo que llamó Pónganse a fulano Ponte a canes No suena mal Yo le daría Yo le daría su oportunidad Si yo Tuviera un emisor urbano Yo lo pautaría ¿Vos sabes? Aquí los programadores De emisoras Están perdidos todos Están perdidos Para que buscas raguayana No, pero raguayana no Raguayana está rey Raguayana está demasiado bien ¿Qué pasa? Raguayana está muy bien ¿Cuál es eso? ¿Cuál es raguayana? ¿Cuál es raguayana? Raguayana Uno venezolano Pero bien Están a nivel de cultura profética Para allá Raguayana Si yo programar La canción high La canción high Si yo programar Una emisora Tuviera Una emisora No, 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 no Si pasa canción es vieja Claro No, no, yo la conozco Raguayana No, no, yo la conozco Raguayana También, de verdad ¿Sabes qué? Le metiera música haitiana Tengo mucho chamo aquí Hablo David Te fui de leer Esto también es pen rollá Pen rollá Pen rollá Sí, sí En Venezuela 10 Esto aparecía Todavía la marihuana Si me lo ponen El peli completo Está yo fumaría marihuana Es más Vamos a su coro No, no, no Nada es que se oiga Guanabino En esa canción Canta Apache Vamos a hacer El party de los roles Vamos No podemos decir El local No podemos Hacer un grupo Cosas Soporta El que haga El party de los roles Y el que logre El que logre Enrolar en un papel Vamos a la pausa Y venimos Armando el playlist Del party del enrole Y buscando Yo llevo la biblia Y buscando el lugar No, no, no Cuando yo te diga Llevo la biblia El party del enrole Ya venimos Comerciales Bueno, se me pisó La computadora Lo que se desfrisa Vámonos Con las que ¿De qué te pedí de nada? No, con la El party del enrole El página del enrole Y cerramos con Cocaleca Ojalá y que parecá Me escribir Cocaleca Estás listo Vamos a darle 5 minutos ¿Estás listo? Me recomiendan por aquí Una canción Anal de Amigos Invisibles Anal de Amigos Invisibles Le estás recomendando Dice Max J Fin de semana Anal de Amigos Invisibles Anal Amigos Invisibles Amigos Invisibles Amigos Ok El party Disco 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 Anal Ah, no Personalización vieja Disco Anal, sí Disco Anal, sí Bueno Muy bien Ya, ahí tú te he elevado No, pero Me recomendaron una ahorita Eh, ¿quién fue? Ah, este Me quedé por aquí El cancas No joda la marrana Ya, chiquita Canca El cancas, sí No jodas la marrana No jodas Ah, mírala aquí No jodas La marrana La marrana Ok El cancas Eh, pueden escribirnos Para el party El enrole Eh, podemos ir haciendo Un playlist A ver si se animan En cuanto aparece el coro Etcétera Recuerden que los chopos Somos más Eh Mucho más Sí, somos más Los chopos somos más Sí, sí, sí Los chopos Eh, los chopos somos más Eh, voy a dejarlo a ustedes Con esta ocasión Venimos con Cerramos con cocaleca Los chopos van al coso Al vaina Allá, a la zona Con los diez A montar bicicleta Jajaja Jajaja Alquilas y cosas Jajaja 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 Gracias a catorce años De excelentes gobiernos Del PLD Sí, es verdad Un año y medio De dominicanos Pasamos a la clase media Gracias a la estabilidad Económica Y las buenas ejecuciones Políticas De este excelente partido Que no ha habido Un mejor gobierno En la historia republicana Y democrática De nosotros Que los catorce años Del PLD Oh oh ¿Qué es esto? Y estamos pujando Por cuatro más Con Danilo Con Danilo O si no Preferimos Daipólito Para que no extrañen después Ay mi madre No lo pongan en eso Que no lo pongan Ustedes lo que están Al lado de él Es que están Chuchando la vaina Mira Tenemos que hablar una cosa Tú y yo ¿Viste? Pero pues No te vaya a leer Lo dejo entonces Con amantes De Completa Así Lo voy a dejar esta Ya que Felito lo complacimos Y él Cobró Yo no he cobrado esta Pero se la voy a dejar Son las 9.48 Minutos Hace el ritmo de la mañana Ritmo 96 Y recordarte que Vengan y aprovechen Estas grandes ofertas Del martes gratis Con cristales gratis Compra la montura Y los cristales Completamente gratis Oferta válida En todas nuestras Sucursales A nivel Nacional Óptico Viedo Más que óptica Y déjame ver Este pana Hace el ritmo de la mañana Suena Garrentino ¿Sabes eso? Sí Suena bien Me recomienda una De Una que se llama Voy fumado ¿Qué? De Alberto Gambino Que es el 2014 Me mandan otra Para el party Del enrole A ver si este encaja Vamos Estamos armando El playlist Y estamos en la parte Final del programa El día de hoy Aquí en el ritmo de la mañana Ritmo 96 Hoy es jueves Estamos contando Ya 15 días Del mes de marzo Y estamos pensando Armar un party Así que O sea Bien Bien Hardcore Ya Tú no has choqueado Que Cada cierto tiempo Se le mete como una rachita A los aviones No joda tú Que voy a viajar Pero en vez Tú estás rachita Porque estoy viendo Muchos accidentes raros Maldita racha del diablo Me apeo del viaje Ay coño Me dice Manda una por aquí Suena bien esta La voy a poner en mi playlist Suena bien Sí suena bien Me gustó Bueno sí Me voy a quedar con ella Para Sí suena bien El party del enrole 531 90 Y 650 Lo único malo de eso Es que Tiene que ser en un sitio Fuera de la ciudad Clandestino Sí Porque generalmente Esa música molesta A vecinos Y allegados Y gente que está Sí, sí, sí Buenos días Buenos días Dale Grupo Antílope La canción Harto de estar harto Harto de estar harto Ese es para el party del enrole ¿Verdad? Antílope 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 no es un animal Sí Antílope Harto De estar harto De estar harto Ok ¿Qué oyente nuestro Tiene algún pucher Que nos pueda dar Cómo andan los precios Del producto necesario Para el party del enrole No es para saber No es para saber A nivel de precio Yo tengo cara de marihuana A mí donde quiera Que hay un pucho Se me acerca Venderme droga No joda Así por así Me pasó el punto ¿Qué es lo que hay manín? Tenemos lo que te gusta ¿Cómo tú? Yo no fumo Mi hermano No pero quizás Se refería a cerveza O a romo Vamos a la línea Buenos días Asumes mal Dale Aló buenas Alberto Dale papi Yo que entendí La canción De Alberto Gambino Ah ok También entonces Fue más muy loco Ah no Ese es demasiado fuerte Lo que pasa es que Es algo como Mapa de nota media De nota Sublime No Música sublime No yo entiendo Yo entiendo Sí 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 Para sublimarte Buenos días Dale papi Un Chisma Urbano Matt J Fin de semana ¿Cuál? Para el party de los roles Para el party de los roles No creo que quepa ahí Pero suena muy bien No estamos buscando El playlist Para el party de los roles Realmente Buenos días Opio o maldito duende De Héroe del Silencio Ya eso es un clásico Ya es un clásico Eso se ha canalizado Porque te lo grabaron Hasta en típico Maldito duende Y merengue Amar Ya en el silencio No cabe Porque En ese Playlist Que estamos elaborando Buenos días Venga acá Todo está computando Con ese par Y eso va Si estamos trabajando Esa vaina Lo que pasa es que Tú sabes que Ubican a uno Y Venga acá Está claro Que la mayoría de los días Si ya metemos manos Y de todo ¿A cómo tú la estás comprando La onza? A mil ochocientos De la buena Mil ochocientos De la buena ¿Qué es de la buena? Exactamente Óyeme La baratosa Jara Acá te la venden A doscientos pesos Una funda Eso no Doscientos pesos Una funda Peter sabe Yo 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 Entonces Mil ochocientos Bueno de la buena ¿Qué la hace buena? ¿Qué es lo que significa Que sea buena? La calidad Por ejemplo Tiene un sabor Para lo que a ti te da Vamos a suponer Uno te puede saber a limón Otro te puede saber A limón A limón A fresa Cosas así Y Y los Puchel Los Puchel ¿Cómo responden? ¿Por WhatsApp O hay que llamarlo? La dos cosas Ellos ya están activos Ellos están Ellos están fríos Mil ochocientos La onza ¿A quién con Correa Hacía? Guay Viste tú sabes El relato Seguimos en el party Del enrole Estamos haciendo El playlist Ya tenemos El precio Correa se moría Aquí Buenos días Dígame papá Dale Oye hay una cancioncita Loco Que es que Para tú hacer una fundición Cuando tú estás Dígame En un nivel Que tú le estás llegando Hasta el punto y coma De la letra Signos De Soda Estéreo Signos de Soda Estéreo Vamos a escucharla Signos Dale para allá Para que tú veas Sí, sí, sí A ver si cabe en el playlist Es un playlist También diverso Como la audiencia Vamos a ver A ver El party Del enrole Es el ritmo de la mañana 9.58 Las últimas llamadas Ya para el playlist Esta puede pasar Buenos días Sí, mira Dale Asesino de Pablo Cavallo Antes que se metiera a Evangélico Sí, diablo Se metió a Evangélico Sí, asesino Cavallo Asesino Sí, ese tigre de la Se dañó ahí Cuando se metió a Evangélico Pablo Cavallo Se dañó, ¿no? Se salvó Sí, sí, sí Nada más que tenía buen potencial Iba a Evangélico Sí, sí, sí ¿Qué fue lo que le pasó a él? Que se metió a Evangélico No tengo idea De repente el tipo Dejó de cantar Sí, muy bueno ¿Qué es lo que le hace? Él se esquisita Una vaina así Yo no tengo idea Yo sé que me lo he encontrado A veces ahí en Ágora Con la familia El tipo está en la iglesia Qué vaina Se perdió un talento, ¿eh? ¿Por dónde andas Roberto De esta hora? Roberto Deben de estar seguro Para el este Está al sur Para el este Para el este Para el este Anda el señor Rodríguez Ya lo saben Lugar clandestino Playlist preparado Y la onza 1800 de La Buena O sea, ahí están todos los datos necesarios 1800 1800 Pero el pana dijo que De la regular es ¿Cómo es? Que te sabe a vainilla y a café No, no, no Que La Buena sabe a lo que te dé El party del engarrole Venimos con eso pronto Si, ya lo sabes El party del engarrole Apoten al Playlist Para que lo escuchen después Les al pasito